Una de esas películas que toda teenager debería ver Si, porque en la era de Instagram, la moda y los eventos sociales En toda cultura existe un grupito de mini divas Que se sacan los ojos por convertirse en la Queen Bee Suprema Y claro, Chile no podía quedar fuera Después de lo sucedido con la reflexión de Belén Y a pesar que tanto Vesta como Kel bajaron el perfil a la disputa Una cosa es clara Aquí hay dos bandos Vesta y Kel versus la dupla de Nisi y Belén ¿Qué dúo prefieres? ¿Ustedes tienen como esa obsesión de que uno tiene que ser o íntima, amiguis todas? ¿O nos odiamos? Y eso no pasa, como nosotros somos millones Hay millones de niñas que han ido, no sé, modelos, actrices, cantantes Que se van sumando y uno lógicamente se afinía como con las que uno ve más O con las que te juntáis más, no sé, porque yo la Vesta, ¿cachai? Pero no por eso uno va a llevarse mal con las demás Yo con la Belén nunca hemos sido amigas Como de llamar, no de ir al cumpleaños a la otra, contarnos los problemas ¿Cómo no amar a Kel? Ahora resulta que somos nosotros la prensa quienes las hacemos pelear Pero díganme ustedes ¿No es sospechoso que luego de que Belén se distanciara de la mejor amiga de Kel Ahora sea la BFF de Denise Rosenthal? Sí, pues Igualito como sucedió en el bando de Regina George Con la llegada de Katie Heron Sin querer que la odias porque está nominada reina de primavera En absoluto no estoy enfadada Estoy preocupada por ella Katie, ella no es guapa Ya sé que eso suena mal, pero da igual Bueno, no está enfadada contigo Espera ¿Estás bien? Si alguien dijera algo malo de ti, querrías que te lo dijera en... Oh, señor, es insoportable ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Grechen? Oh, señor, es insoportable Lo sé Líbrate de ella No invites a Grechen, me pone de los nervios Regina Quieres salir conmigo, pero dice que no te lo diga No salgas con ella Pero bueno, vamos a creerle que no hay mala onda Y hablemos de similitudes y diferencias entonces Porque mientras el dúo Soto Rosenthal Entre ambas superan el millón de seguidores en Instagram La dupla La Calderón no sobrepasa esa cifra Imagínense, terror en las redes En lo que respecta a la televisión Definitivamente Vesta da clases Ya que no solo es invitada a cada canal Sino que forma parte estable de un panel de moda Mientras que Belén y Denise incursionan en la actuación con buenos resultados En la música en tanto reaparece Kel Porque si bien ha estado alejada de la televisión Tanto ella como Vesta y Denise Acumulan éxitos radiales importantes Y bueno, para qué hablar de eventos Porque si bien Soto es la única que reflexiona Todas Pero todas se pasean por la alcompra roja Y ahí sí, que se ven parejitas ¿O no? Estar en un medio expuesto Y tener consecuencias de prensa de este estilo Es una consecuencia de trabajar en un medio público Es consecuencia de tener un panel de moda farándula Es consecuencia de trabajar una década en televisión Y es parte de, a ti te sirven un plato Te sirven el pollo, te sirven el arroz Y tenés que bancártelo ¿Y tú? ¿Con cuál dupla te quedas? ¿Prefieres a las hiper fachonistas Vesta y Kel? ¿O las talentosas Belén y Denise? ¡Bravo! ¡Bravo! Cállate, para todo el mundo Que a lo mejor hoy día está preparando las maletas Para salir a pati y perrer en este fin de semana Alargo un beso muy grande también a los chiquillos ¿Qué es ser una chica de moda? ¿Qué es ser una it girl o una mean girl? Acá hay como una competencia, Ale Entre estas señoritas Si tuviéramos que medirlas por popularidad Hay un par que gana más que otra Sí, pero yo creo que José Miguel nos puede explicar Perfectamente cuál es el significado De Mean Girls, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, Mean Girls Son las chicas pesadas, es decir Las que en el colegio como que hacían un grupo Y transformaban todo como Entre quienes son populares y no son populares Y te tratan mal porque la gente le tiene miedo A las chicas pesadas, pero Eat Girl es otra cosa, Eat Girl es como La chica del momento, como la que logra Captar todo lo que... ¿Cuál es la cosa? Eat Girl Es la chica del momento, como la que logra captar Y representar súper bien la moda ¿Y estas niñas son Mean Girls? Parecieron que son las dos Pero yo no estoy de acuerdo con la nota Yo a John lo amo, me encantó la nota de John Pero yo discuto amistosamente con John Porque yo creo que nosotros que hemos visto Las películas gringas, como que la imagen Es que la más pesada Tiene el look de Vesta, esta rubia Que pareciera que es como reina del hielo Pero en rigor Vesta es lo más buena onda Vesta no utiliza a nadie De hecho todo lo contrario Vesta hace sus cosas solo Nosotros incluso no hemos reído Como ella pesca a su mamá Para ir a sacarse unas fotos Vesta no utiliza a la gente Vesta vende sus viajes Y es por eso que le va bien Yo creo que más Mean Girl, más chica pesada es la otra La que para vengarse escribió una cuestión La velé en Instagram Diciendo que Vesta transaba sus valores Por fama Pero nunca dijo nombre No está pasando A mí me parece que igual Si de repente eran amigas todas Y le hicieron como la ley del giro Al entrar a este evento También de repente tiene derecho De quitarse Pero Kel Calderón tiene además Como el perfil de Mean Girl Todo el rato Al rato Mariana Isidora Mariana Isidora dice Kel Calderón y Vesta Me quedo con ellas Porque a Vesta La sigo desde Bacán Dice ella Claro Y para mí De verdad que no lo digo en mala Yo le tengo un montón de buena onda A Kel Calderón La conozco desde chica Me cae súper bien Me encuentro una niña estudiosa y todo Pero ella tiene un perfil Como de Mean Girl Como de la chica popular Y a veces las chicas populares Hay que explicarlo de cierta manera También pueden herir A los que no fuimos populares Pero que en tiempo Pero no de maldad Exacto No de maldad Sino que solo cuando te salude ¿Quién sí es popular? ¿Quién es popular? Llegó a Chile A romperla una vez más Después de triunfar en Ecuador Es nuestra Isidora La Feña Gallardo Oye, sí Me gusta este tema Me gusta este tema Porque es como cuando uno Iba en el colegio Y la verdad Yo creo que no tiene nada de malo Ser la popular Y las chiquillas Como ahí lo hicieron en la nota También ser como las talentosas Porque las separaron Entre las populares Y las talentosas Yo creo que hay espacio Para todas dentro de la televisión Para las populares Y creo que sin ellas No sería tan sabroso Este comentario Y creo que las chicas Sí se pueden ganar ese lugar Pero por su personalidad Al decir Vesta Que tiene 21 años O sea Y que el Calderón Que también son chicas Y al decir No, pero yo también Cuando era chiquita Hacía eso Es una burla Y creo que también Te hace picarte Con guapos chiquillos Que están para chuparse los dedos Pero buscando y buscando Nos encontramos Con la grata sorpresa De que uno de ellos Tiene un hermano Igual de guachón Estamos hablando De Juan Francisco Mateucci Rubio tonificado Y de ojos azules Son algunas de las características De este bombón Que no tiene nada Que envidiarle a su hermano Luis Y es que Viendo estas fotitos Nos queda claro Que a estos chiquillos Los hicieron con alto amor Pero si pensaste Que esto no podía ser mejor Déjame decirte Que estás muy equivocada Porque como si fuera poco Lo mino que es Juan Francisco El chiquillo tiene Otra característica Que no nos deja indiferentes Y es que El hermanito de Luis Estudia medicina ¿Cómo ven llegar a una consulta Y que te reciba Este churrazo El sueño de cualquiera ¿O no? Este cordobés Estudia en la Universidad Católica de Córdoba Y parece que las tiene todas Porque revisando su Instagram Nos dimos cuenta Que es amante De los animales A primera vista Pareciera que es El hombre perfecto Digno de ser presentado A la familia Definitivamente este churrazo Tiene todos los atributos Para hacer un exitazo Dentro de un reality Igual que su hermano Y es que Digámoslo Está como quiere Y tú ¿Con cuál de estos bombones Te quedas con Luis O Juan Francisco Mateucci? ¡Ándate cabrito! La genética le favoreció En esa familia ¿Con cuál de los dos Te quedas tú, José Miguel? Con el hermano Con el doctor Porque es médico Atienda Es que ellos ya tienen plata Y el otro también tiene plata Pero médico es como Necesito un certificado médico O si no así como Doctor, doctor Estoy enfermo Cúreme Oye, espérense Silencios Congelados Súper pronunciada La tesis Roberto Tengo que decirte a ti Que hay un participante Del reality Que en este momento No, espera Todavía no digan nada No Hay algo grave Allá le voy a contar Pero Roberto ¿Tú cuánto los dos Encontráis más minos? Siento que Roberto Es Luis Mateucci Que mino es Siento que En este lado Estoy con el José Porque Siento que Luis Puede tener muy buena pinta Pero Ha demostrado en reality Que contenido tiene C Pero Es la verdad Es la verdad La otra vez le preguntaron Casi ¿Quién descubrió América? Y tampoco lo sabía Entonces como ¿Está ahí de verdad? No, me acuerdo bien La pregunta exacta Pero son preguntas Muy ópticas Claro Y nos la contestó Y creo que El doctor tiene más contenido Te puede curar Te puede hacer muchas gracias Pero para eso están Los compañeros de trabajo Para conversar De cosas Oye No, los compañeros pueden conversar Y hacer muchas cosas también Nati, tú ¿Por dónde vas? Por el modelo El doctor El joven El más mayorcito Yo me fijé en un detalle Juan Francisco en su Instagram Tiene una foto Que es a torso desnudo Y dice Un tatuaje maravilloso Que dice La luz de mis ojos El cuero tan tierne También por ejemplo En su biografía de Instagram Dice El amor mueve al mundo Es libra Es signo El equilibrio Entonces yo creo Bueno, obviamente No lo conozco personalmente Pero Pero me lleva la atención Su personalidad Oye Ale Acá hay una cosa Que es popular Que es cuando una figura Se hace muy conocido En Chile Como que todo el mundo Quiere reportearle la familia ¿No? Los primos Los hermanos Aleita Antes de opinar Está mi tocaya Jennifer Sangüesa Jennifer Sangüesa La tocaya de la Jenny Dice Con ese doctor Yo me enfermo Sin duda Dice Con nuestros hashtags Del día de hoy Intrusos me ama Los amamos a todos Y amamos a los hombres guapos Amamos tener que hablar De los torsos desnudos Sí Lo confieso Y la verdad Es que en este caso Como bien decía el José No sé si estamos tan preocupados Del contenido Yo tampoco sé Si me enamoraría De un hombre Que pone en su biografía El amor mueve al mundo Creo que No me mueve ni una forma Pero 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 la verdad Es que yo Lo miro Y sí me mueve Y sobre todo Cuando llega Me imagino con el estetoscopio Diciendo Diga 33 Dígate Tuve una imagen En mi mente Ale Rara ¿Qué es? Ginecólogo No, no, no No, no Estudiada Hay un ginecólogo guapo ¿Qué raro? Me muero Yo prefiero no Oye, espera Las voy a sacar de ahí Ale Las voy a sacar de ahí Porque la Katy Tobán Nos está escribiendo Y dice ¿Para qué quedarme con uno? Si me puedo quedar con ambos Jajaja Saludos guavito Te amo Katy También te amo Besitos para ti Oye Todas las guavitas Todas las familias Acá estamos hablando De hermano Guavito ¿Qué quieres? Perdona que te interrumpa Yo sé que quieres hablar Pero él tiene un aire a ti también Es verdad Es bueno que digas Que él tiene un aire a mí No, es mejor guavito Es mejor guavito Maestro un mateu Guavito ¿Cómo puede ser que tú Lo hagas para parecerte A todos los famosos? Yo soy como un crámen en potencia Si ustedes no han destacado Mi atributo De verdad, mirá Ahí viene El acercamiento Ay guau Oye Este joven No, por favor Este joven tiene 22 años Luis tiene 28 Tienen 6 años de diferencia Y son súper unidos De hecho lo comentábamos Con la Natalie En su Instagram Tiene muchas fotos junto Aparte de apoyar a su hermano En esta participación En Volverías con tu ex También es bueno Para el deporte extremo Como la moto ¿Cierto? Y eso me da la impresión Que le alimenta Aún más la fantasía A ustedes Para, para Para Es que acabo Me retracto de mis palabras De lo del amor Y eso ¿Sabes? ¿Qué es lo que decía El tatuaje que tú le viste? La luz de mis ojos La luz de mis ojos Carito Piz Nos dice a través del Twitter Que Luis también Tiene el mismo tatuaje Pero al otro lado Y dice Creo que tiene que ver Con su mami en el cielo ¡Ay! ¡Ay! Sí, me despertó Toda la ternura Además ¿Usted a uno lo tiene Por delante Y otro lo tiene En la espalda? ¡Ay! No, de un lado De un lado Y el sector izquierdo Igual que yo Oye Fede, Fede En deporte extremo ¿Qué te parece Un chico que practica Así tipo montañista? Es que depende Para que lo quiera Entre que nos gusta más Si Luis o el hermano Quiero, no quiero Para casarme con ellos Si lo quiero para mirar Me quedo con Luis Me gusta mucho más Luis Su cara Y me gusta más rudo Pero si quiero para conversar Obviamente voy a querer Uno más inteligente Pero yo creo que a Luis No le hemos conocido Todo el potencial Yo creo que sí Yo creo que no hay más Es que yo ¡Ay! ¡Dura! ¡Dura! ¡Durísima! Oye Pues, santo Yo creo que los orianistas O las orianistas Van a estar de acuerdo conmigo Los besos que le da Luis a Oriana Son exquisitos Los besos increíbles Con la boca entera Se la come La abraza A mí me encantan Los besos que le da Por eso te digo Por eso te lleven Para qué No me encantan Cuando se dan besos Como que me gustan Pero acá también Toda la cosa televisiva Que yo te veo en cachar Que viene la cámara Así como viene, viene Se ven ahí Comer en pantalla Para destacar Igual yo creo que el hermano Agarrama Porque dice A ver quién es el gostor Y siempre la misma Cabe en pantalla Siento que los dos Saliendo a bailar Deben comer Mejor que Mejor me callo Deben comer bien Pero me hicieron esa talla Era mejor que juraba Más el chef Por ejemplo Por ejemplo Oye Acá una buena posibilidad Podría ser de repente No sé Fecha A vernos a los dos A una disco Claro que sí Para ver Dupla Dupla Y con tu hermano Yo creo que el hermano El doctor no le gustaría Ahí nos está escribiendo A nuestra amiga Connie Jepsen Que dice Intrusos la red Me quedo con el mijito rico Del hermano doctor Un manhash Un manhash Un manhash Ay el otro día Cuando estaba resfriado Fui a la clínica En la tarde En la noche Porque dije Ya voy a ir a la clínica Para que me den un remedio Y paso buena noche Y sabéis que Es una lata Cuando te llama Un doctor guachón Porque uno No sé si me va a notar O no se me va a notar Un doctor Es enfermo Como con la peor tinta del mundo Te pasó Una pasada Que fui a un control El típico control Que tenemos todas las mujeres Con este ginecólogo Y yo le digo Ya mire Me pasa esto Esto otro Me dice Ah perfecto Está todo bien Me dice ¿Quiere que le haga el examen? Por el pap Que te toca a ti Y yo le digo No, no, no Gracias No para otro Oportunidades Qué vergüenza Imagínate ahí En la camilla Venía a la camilla Y ahí No, no, no Dije No, no No se preocupes No entendí esto Esa camilla Que es tan digna Chiquilla La mujer Venimos a la Pía Bustamante Venimos a la Pía Bustamante Que dice ¿Dónde está la clínica? Creo que me siento mal En la Pía Bustamante En la Pía Bustamante Ya se me voy a Tiene una duda Por duda Con fiebre está la amiga Eso está claro Pero me pregunto Muy en serio esto Él es doctor médico No, está estudiando Porque no, ojo Porque también A los abogados en Argentina Se les dice doctor Entonces No, pero tiene como Él postea cosas como Estudiando para el examen De no sé cuándo Anatomía Y me dice Medicina UCC Eso es lo que dice Yo puedo ir La Universidad Católica de Córdoba Decía la nota que estudiaba Y de hecho vimos fotos De él así como Con el uniforme De los doctores Quizás el stripper Quizás el stripper Él nos podría curar Todos nuestros males Oye, ¿sabéis que Marco Ferri Tiene un hermano? ¿Supieron o no? Ah, no lo sé No tengo idea Aquí está Otro hermano de Marco Ferri Dicen Este nos está escribiendo La... Tanto mejor que Marco Ferri Perdón que lo diga Perdón Es que yo a Marco Ferri Nunca me ha gustado Nunca Mira, tiene un hermano A ver, Marco Ferri Efectivamente tiene un hermano Eh... Se llama Estefano Ferri Ya, Estefano Y él Marco Ferri Lo dio a conocer Cuando el hermano Estuvo de cumpleaños Ya es como la información Que estamos Estamos recopilando Ahora en vivo Efectivamente Dice que es Eh... Que me ha conocido Es más... Me gusta el estilo urbano Oye, sí Pero ese es Matt Hunt Estefano Ferri A mí más me gusta La naturalidad De las Matt Hunt Creo que Matt Hunt Igual a Matt Hunt Matt Hunt Matt Hunt Matt Hunt Matt Hunt Ferri Ah, Matt Hunt Ferri Alarma CTM Señores Que participantes Del reality Afírmense Último minuto Está en el hospital Pido que vengan Pido que vengan Hasta este plató Ale Valle Y Guaguito Y Guaguito 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 Adelante Adelante La performance Sabes tanto como yo Ale Valle Y Guaguito Ya vamos a abrazarme Esta mañana Esta mañana Me gusta Esta mañana Nos llegó una fotografía Vamos Ya Nos llegó una fotografía En la que vemos A un participante Del reality En un recinto Hospitalario Y nosotros nos preguntamos ¿Es que acaso Ese participante del reality Tendrá algún problema? ¿Es que acaso Ese participante del reality Tendrá un problema En su corazón? ¿Tendrá un problema En una pierna? ¿Con la 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 pierna? Oye, cuidado Mira que estoy yo aquí No se vayan tan abajo Ale Valle Con la pierna ¿No? ¿Perdad? Después te va a gustar Jugar con esa cámara La vueltita La vueltita El participante Que aparece en esa imagen No es cualquier participante Ya Vamos hablando Pero yo tengo una De un participante Que mueve Literalmente Los hilos dramáticos Más potentes De este reality show Si estamos viendo A este participante Afuera Ale ¿Podría tener Una patita Fuera del reality De manera definitiva? Es lo que nosotros Nos hemos estado preguntando ¿Por qué? ¿Por qué está En este recinto hospitalario? Y es más Les puedo decir algo ¿Podemos ocupar la fresada? Sí ¿Por favor? ¿Pizarra? ¿Qué es la pizarra? 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 Fernanda Callazo Tiene una pregunta Tiene una pregunta Mira, mira, mira Tenemos un avión con CTM Mira, mira, mira Ahí va a pasar ¡Ah! 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 ¡Qué bueno el avión con CTM! Es que tienen los de la PIDADE Ale, son los de la PIDADE Pero eso es Fernanda, Fernanda Ale La Fernanda tiene una pregunta Mi pregunta es ¿Ese personaje Está en el hospital Porque sacó los choros Del canarto a todos Y le pegaron? ¡Ah! ¡No me fue la pregunta Que escucha! ¡Me pasó! ¿Sabes qué? ¿Qué sacó los choros Del canarto a todos? ¡Oh! A algunos Por mí a varios Que a todos ¡Venga, venga! Que a todos ¡Me gusta esto! ¡Me gusta esto! ¡Hagan el perro alto! No le ha sacado Los choros del canarto Pero a uno Más de uno Le sacó Más que los choros Del canarto Los choros de las manos Fernanda Él mueve Los hilos dramáticos De esta historia Podría decir Como ninguno Y yo tengo algo más Para responderles Fernanda Además De que Podrían haberles Le podrían haber pegado Preguntaste tú No le pegaron Pero muchas personas Le gritaron No Le gritaron cosas A las que él respondió Con algo Que nos va a decir Mucho sobre su futuro ¿Cómo? ¿Roberto? ¿El José? ¿No Roberto? ¿O Roberto Miguel? Por favor José Miguel Bueno Yo encuentro Y esto es verdad Y es súper serio Cuando uno tiene Una vida sexual activa Los doctores dicen Que uno se tiene que hacer Los exámenes Cada tres meses Entonces Es obvio La pregunta es ¿Se van a hacer los exámenes En el reality? Porque una Si no se hacen los exámenes Y más encima Se huchan con calzoncillos Es decir Tienen las presas sucias Ay no Qué asco Oye ¿Tendrá que ver? ¿Pero tendrá que ver con eso? Déjame responderle De la siguiente Yo encuentro que hay que hacer Uno de los exámenes El hecho de perder la cosita Mira Solo les podemos decir Ya no le pusimos Que al parecer El problema Por el que este amigo Estuvo ahí Tiene que ver Hongos De la cintura hacia abajo Oh Epa 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 ¿Viste? Dice Ale A un segundo De un ratón A un segundo Vamos A un Mickey Mouse 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 De esto me gustaría Que me la respondas A lo Mickey Mouse Si es que se puede Arratamos un puntito A lo Minnie Mouse Mi pregunta es ¿Este participante Está en el hospital O está en el psiquiatra? Para también Esa pregunta Es muy interesante Porque hay muchos Que han tenido que salir Con crisis nerviosa En este caso Este participante Cuando son Las doce horas Con veinticinco minutos Les vamos a decir Que está en el hospital No psiquiátrico Está en el hospital De verdad Y es el señor Oscar ¡Cancé! ¡Adiós! ¡Cancé! ¡No! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué tremenda, tremenda fotografía exclusiva, Ale! Que entiendo estas fotografías de esta mañana. Nos estamos hablando de fotografías de hace un mes, hace dos meses. De Oscar Garcés, que como nosotros habíamos adelantado, él está saliendo a controles médicos. Es más, en uno de los controles, ¿acuerdan que la semana pasada les contamos que era intruso? Que cuando regresó este control médico, ocurrió este choque, ¿cierto? Y él tuvo que volver a la Asociación Chilena de Seguridad. Bueno, ¿este Ale correspondería a uno de esos controles? Correspondería, según entendemos, a uno de esos controles. Puede tener que ver, no sabemos si tiene que ver con el choque o con sus controles periódicos en la Asociación Chilena de Seguridad. Lo que sí sabemos es que fue esta mañana, fue tomada por una amiga mía, así que no nos pueden decir nada más. Fue tomada esta mañana y la gente que estaba ahí, y esto es lo más entretenido, le empezó a gritar cosas. Pero para, 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 no cuenten todo. Te quiero hacer una pregunta, Ale. ¿Porque las cosas que a él le gritaban mientras él estaba ahí en la sala de espera nos podrían hacer recordar, tal vez, quizás, a lo mejor, en una de esas... La Navidad. ...un mundos opuestos, por ejemplo, por un participante que habría vivido algo similar? Yo igual le habría gritado. Que con estas cosas que le gritaban. Yo le habría gritado igual, le habría gritado, hazte los exámenes, porque uno se los tiene que hacer. ¡Ay, no! ¡Las cosas le han gritado! ¿Qué recomendaría? Ale, yo le habría gritado, también le habría dicho, le habría dicho, ¡Óscar, Óscar, Óscar! ¡Querimos que te separemos! ¡No, no, no! ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Hazte los exámenes! La Ale maneja exactamente lo que le gritaron a Óscar en la sala de espera. Quiero probarles un juego. Ya. Que cada uno ocupe su pizarra para decir lo que ustedes le gritarían a Óscar Garcés. ¡Hueguito! ¿Qué cosa a ustedes le gritarían a Óscar Garcés si lo encuentran en la sala de espera? Porque Alejandra Valle maneja la verdad de qué cosa le gritaron a Ale y creo que tan bueno no es. ¡Hueguito! ¿Y saben qué? ¿Quién será la clínica? ¿Quién será registro civil y está suspendiendo la hora para el matrimonio? ¡Uy! ¡Qué buena! Pero no, estamos seguros que en la clínica sabemos exactamente dónde es. Y no les diremos para que no vayan. Exactamente, no les diremos. Oye, pero ¿qué es negativo? ¿Es algo negativo? No, no, no sé si era negativo o positivo, pero sí bien inesperado, diría yo. Yo sé, yo sé. ¿Qué cosa, Jenny? Y le decía, oh, mi... Ahí decía, decía. Vamos con la de Natalie primero. ¿Qué dice la pizarra de Natalie? ¡Rico! Claro. Oye, él está encerrado. Claro, él es muy guapo y aparte está encerrado, lo está pasando mal, hay que darle fuerza. Yo creo que un piroco lo puede hacer muy bien. ¡Rico! ¿Le gritaban rico? Tengo... Espera, me vamos por un lado. Quiero responderle a Natalie. ¿Le gritaban rico a Ale? Lo que le gritaban no era rico. ¡Oye! Roberto, yo creo que le gritaron, te tengo una lima. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que sí. ¡Ah! Creo yo, José. José. Buena, buena, buena. No sé. Buena. Y que no se digan en... No sé. El de ena, el de ena. Es para mí me mortifica. Para que se digan en los cuernos, pero... ¿Le gritaban eso? No. No. ¡Oh, maldición! No le gritaban eso. Pero está frío, caliente o tibio. Fíjate que Roberto, yo diría que está... Ah, perdón. Generalmente está caliente, pero ahora está tibio. ¡Oh! Está tibio. Está tibio. Deja tu pizarra arriba entonces. ¡Béjate, abuela! ¿Qué dice el de la tuya? Le decían, Oscar, Oscarito, Oscarito, queríamos que lo... ¿Cómo? Queríamos que lo piscite. ¡Ah! ¡Ay, sí! De lo piscite acá en la red, ¿no? Sí. ¿Cómo está la Jenny? ¿Fría, caliente o tibia? La Jenny generalmente también está muy caliente. Está sirviendo, diría yo. Pero en esta ocasión... ¿Está? Está... Fría. ¡Oh! Fría. Muy raro eso. Fría como un huevo congelado. Lo voy a sacar del freezer que tengo en el canal. Oye, Joey Zamora nos está escribiendo y dice... ¡Intrusos me ama! A mí me cae súper mal este tipo. Yo le gritaría de todo. Arroba, intrusos al canal. Cuéntanos, ¿qué le gritarías tú también? Fernanda Gallardo, ¿qué dice usted que le gritaban? ¡Rodolfo! ¡Ah! ¡Rodolfo! ¡No, se llamaba Rodolfo! ¡Era Rodolfo! ¡Era Rodolfo! ¡Renó! ¡Ah, no! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Me equivoqué! ¿Cómo está? ¡No se llamaste Rodolfo, ¿no? ¿Cómo está? ¡Qué interesante! ¿Le habrá invitado a Rodolfo el reno? ¿Está fría, caliente o tibia? Hay que decir que nuestra amiga Fernanda está más tibia que todos en el mundo. ¡Oh, no! ¡Alea, o sea, más tibia tirada para caliente! ¡Sí! No quería decirlo de esa manera, pero bueno, ya, sí, tirada para caliente, ya, ok. O sea, si es Oscar Rodolfo. Pizar arriba, quédate con la pizarra. Por ahí va. José Miguel. De verdad, es un tema, ¿cómo se lavan bien? ¿Por qué lo digo? Porque encuentro que es un tema súper de parándula. Obvio. Y encuentro que nosotros somos súper hipócritas porque en rigor nos importa más si fuman maripositas más que este tema que de verdad es importante, ¿cómo se lavan? El otro día conversaban de eso y sabéis que yo tenía la sensación de que tenían una ducha como escondida donde se lavaban bien. Pero no. Y dijeron que no, porque de hecho uno dijo tal cual que si uno no se lavaba bien una parte de los hombres, el olor era asqueroso. ¡Ay, qué amor! Y sabéis que el chiqui, el chiqui se baña hasta con polera. ¡No! ¡Qué pasaje! Yo creo que en su casa también el chiqui se baña. Ahora eso se agradece. Mira lo que dice Jocelyn Alpano. Dice, yo le gritaría que la mona se acostó con Pascual. ¡Druco me ama! Ale, ¿Jocelyn está fría, está tibia o está caliente? Fíjate que Jocelyn no se ha quemado. Pero está muy caliente. ¡Está muy on fire! O sea, podemos deducir entonces que la mona comenzará. Los gritos tenían que ver con otra persona. O sea, le gritaban a Oscar cosas de otro participante. A Oscar Garcés. Por acá. ¡Nos recordaron! ¡Nos recordaron! ¡Nos recordó a Joche! ¿Se acuerdan cuando a Joche le tiraban papelitos en mundos opuestos y le decían que le habían puesto el gorro? Pues bien, hoy, esta mañana, la gente a Oscar Garcés le gritaba... ¿Qué cosa? ¿Cosa? ¡Con nubas! ¡No! ¡Espera! ¿Aquí era más? ¿Quién era más? ¡No, justo! ¿A quién me la han puesto los cuerdos alguna vez? ¡A todos! ¡No, justo! ¡Oye! ¡No, justo! ¡Nos recordamos de nosotros mismos si somos todos con nubas! ¡Aquí está hablando! Mira, esto fue hoy muy temprano a eso de las ocho y media, nueve de la mañana, cuando Oscar Garcés tuvo que ir a un control médico. Y la gente que estaba ahí, le empezó a gritar, le dijeron cornudo y le dijeron algo más. ¿Algo más? Le dijeron, Pascual le agarra el fondo de la monja. ¡No! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no, no! ¡Es verdad! ¡Aquí va! ¡Ya lo pones, vamos! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer, estoy muy mal, estoy muy mal! ¡Dale, maite! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Eh, eh! ¡Qué rica, vamos! ¿Qué pasó, Pascual? ¡Es que me da nervio! ¡Es que no, si da nervio! ¿Podemos recordar todo lo que le gritaron? ¡Le gritaron! ¡No, que la hagan! ¡Con nudo! ¡Ay, eso duele! ¡Y luego le dijeron que Pascual le agarra el fondo! ¡Eso pasó anoche! ¡Pascual le agarra el fondo! ¡Ya lo mismo, la noche! ¡Ah, ¿cómo pasó anoche? ¡Mi papá me despertó para decirme! ¡Fermián, no sé por eso se lo gritaban! ¡Yo no sabía por qué! ¡Así anoche! ¡Ya! ¡Así, mira, ponte ahí! ¡Le hacía así! ¡No, ponte ahí! ¡Le hacía así! ¡Vente para acá! ¡Y la hacía así! Oye, ¿y quién fue? ¡Qué rico lo que hizo! ¿Fue una mujer o fue un hombre el que le dijo a Pascual? ¡Oye, le agarró el fondo a una mujer! ¿Por qué interesante se va a dar? ¡Eso es el comentario de mujer! Porque los hombres de ellos se guardan todas, pero la soledad era de género entre nosotros. Buena pregunta, buena pregunta, pero ¿sabes qué? Lo interesante es cómo reaccionó Oscar. ¿Por qué fue el que hizo? No creo que se haya enojado, no creo. ¿Se puso cara de no? Se puso así. No creo. ¿Se puso cara de vergüenza? Pero espérense, es que a mí yo creo que lo realmente interesante de la historia de Oscar es que a Oscar le han gritado en su cara durante todo el reality cornudo, sin decírselo, sino solo la mina ha dicho, me quedo con Oscar porque Pascual no me pesca, sino que cuando le dice, todo el mundo le dice, la monita está con Oscar, la monita está con Pascual, Oscar dice como, yo no le voy a prohibir que le guste otro hombre. ¿Quiere salir en defensa de ella? Muy bien, me parece. ¿Cómo se sintió Monica al momento de que Oscar, de esta relación tan larga que tenían, le puso los cachos con la Francini? Y afuera, ¿cómo le decían? Imagínate ella cuando iba caminando por la calle. Ella contó públicamente de hecho que tuvo que pasar mucho tiempo encerrada en su casa porque le daba vergüenza salir, ir a trabajar, no ver televisión. La traumó. Gorriada, antes de que nos contéis la reacción. ¿Creen que le habrá dado vergüenza? Sí, pero espera, antes de que nos contéis la reacción, Sí, pero yo quiero saber, esto alguien se acercó a Oscar y le dijo como a lo oído así como, oye, cornudo, oye, ¿le toca el poto a la monita? Ahí va el cornudo, el Pacual le agarra el poto a la monita, cornudo. ¿Y sabéis cómo somos todos los chilenos? ¡Oye, ahí va el cornudo! ¡Oye, anoche la agarra del poto a la monita! ¡Y el poto sagrado! Perdón, es que Pascual siempre ha dicho que lo que más le gusta. De bonito es un bonito, pero hay que decir, en defensa de bonito como es, profesora le está enseñando la lengua, le está enseñando a hablar mejor a Pascual. Es eso, no interpretemos mal. ¿Tecnico manual con Pascual? Exacto. ¿Manualidades? ¿Cuál es el apellido Pascual? Pascual Fernández. Ah, ya. Pero es que fue muy bueno porque como que se le tiró y como que bonito, se le ocurrió y al tiro le he metido las dos, no, una mano. Hola, 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 hola. Bien agarrado, bien agarrado. Bien agarrado. José, ¿qué haces tú si tú eres Oscar? Vaya al doctor y te ayuda de estas cosas. ¿Qué haces? Es que yo, de verdad, te vuelvo a repetir, cuando uno mira el reality, uno dice como, ¿qué tonto puedo llegar a ser yo? Que las cosas me las están diciendo en la cara y no las reconozco si la historia de él ha sido así todo el rato. El tipo llega y le dice, no quiero que hables con él. Y ella se va a hablar con él y le dora la píldora. Entonces yo creo que le han gritado, ella misma le ha gritado en su cara. Lo que pasa es que ella es un poco más hipócrita. Ella le dice cosas como, nosotros no estamos juntos. ¿Cachai? Es como... Será tonteras conveniencia. Claro, pero sabes que quizás en la escala de valores, la infidelidad no es tan terrible para ellos. Puede ser porque hay personas que dicen, una infidelidad no la perdonaría, pero jamás en la vida. Pero quizás, pero quizás hay para ellos no estar juntos. No, ella le vendió el cuento porque cuando pelean, cuando ella se enoja, cuando ella entra como a niveles como ya que no se aguanta sola, ella le vende el cuento y le dice, pero si nosotros estamos solos cada uno por su lado. Y el otro se va diciendo, que alguien me diga... No, él como un poco menos se va en contra de la gente que reta a Monita, porque Monita tiene derecho que le guste otro. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Creen que Oscar se enojó? No. ¿Que Oscar se avergonzó? No. ¿Saben lo que hizo Oscar? Usó cara de foto. A mí me da pena igual. Yo creo que se avergonzó. Yo creo que se avergonzó. Difícil, igual la situación. Quizás la defendió, como todo buen hombre. Es difícil la situación. Que te griten, ¿cierto? Públicamente, delante de todo el mundo. Y además estás encerrado. Y si lo agarró a Coscacho limpio, porque le dio rabia también. Y si le gusta ver a su mujer con otra, eso también. Si le gusta, no hay ni que ver disfrutas. Lo que le dicen es que Oscar escuchó estos gritos. ¡Ay, no! Es tu hijo. Luego, miró a la gente. ¿A toda la gente? Ahí está la gente. Con esa cara. Él hizo un gesto de no me importa nada. ¡Oh! Yo pensé que iba a levantar uno de los dedos. Dijo que no le importaba lo que hiciera monita con pasca. ¡Qué bueno! Aprendió. Hablando. Aprendió. ¡Qué bueno! Se ha visto después de tres meses. Dijo, no me importa porque sigo con ella. También puedo haber visto de todo. O puede ser que ya haya evolucionado la relación que hemos contado acá, que está con Paula Bollardi. Exactamente. Y puede ser que se haya solidificado esa relación y que ya Monita pasó a la historia y Monita está con pasca. Pero igual, muy solidificada puede estar la relación que lo vimos con la Nati. Pero alamba, por alamba. ¡Alamba, alamba, alamba! ¡Alamba, alamba! Chiquillos, hay un video. Hay un video. Un video de un ex pololo de Gala, donde él defiende a Oriana Marzoli. ¿De qué se trata este clip, huahuita? Cuéntamelo todo, por favor Estamos hablando del señor Alberto Santana Que ustedes estaban viendo ya en la pantalla Él, ex de Gala, ojo En la España Vinculado amorosamente con Oriana Marzoli ¿Se acuerdan que incluso fue Todo ni a dar explicaciones a mujeres y hombres Y viceversa y decir, no, a ver Él es muy amigo mío, yo sé que también es amigo de Oriana Qué sé yo, bueno El señor Santana En la cuenta de ella, ahí está marcado Arroba Chantavit, manda un video Para hablar ¿Ustedes creen que de Gala? No ¿Ustedes creen que de Oriana? Es un odio Bueno, ya lo habían dicho Y lo dice el que sé Para defender a Oriana Marzoli El habla rompe el silencio Y dice, ¿sabes qué? Quiero defender a una gran amiga Ustedes no conocen a la verdadera Oriana Les falta conocer la Oriana Que nace cuando se apagan las luces La Oriana que surge Que a la vía afuera Don Cet Televisivo El rompe el silencio Habla y lo pasamos a revisar En un segundito más Ah, bueno, Jenny Bueno, Jenny Chiquillo, guamito Yo sé que tú quieres informar al público Que es tu deber ¿Para qué no me troleen después? No, no, no Pero esto tiene que ver también con el momento En que se está viviendo hoy en el reality show Porque ¿saben qué? Lo que me cuenta mi fuente desde España Que quedan solo 20 días de grabación 20 días de grabación Lo van extendiendo Pues que me están diciendo ¿Lo cuento, José? ¿Lo cuento? Por favor, cuento Pues me dicen Ole, Jenny Saludos al equipo de intrusos Mi niña 20 días de grabación están quedando Lo sé pues Hay muchos que están preparando sorpresas Y me dicen Que la final será en vivo En vivo En vivo Van a tener que estar en los dos tres meses La final será en vivo Buenísimo Como los realities antiguos Me acuerdo que se paralizaba todo Y ponían graderías Y iba al público Y gritaba con pancarta A la familia ¿Vale que lo hacen en el Estadio Nacional? ¿La final? ¿Pero qué va a dar? ¿A lo que le toco? Yo creo que lo llenas Yo creo que lo llenas Yo creo que lo llenas Estoy contigo Con 20 puntos promedios Más o menos De más que se llenan Imagínate a Luquita la entrada Luquita la entrada ¿Y sabes lo que podrían hacer? Podrían invitar por ejemplo A todos estos ex Podrían invitar a un Alberto Santana A la final Podrían invitar a un Guillermo Pena Que está muy cerca De llegar a Chile Y si va a Chile Él va a ir a visitar A su hermano al reality Y se encontrará por ejemplo Guillermo Pena con Flavia En esta misita Chiquillos Vamos todos para el pase Vamos Vamos Todos Vamos Todos No, 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 no Venga, chiquillos Venga, chiquillos Venga, chiquillos Bien, recuerdo Bien, recuerdo Ya La chiquita no devoramos más Con las penas portas Ya Venga, ahora Ya Guaguito José José Y ahí Chiquillos Guaguito ¿Por qué Oriana Puede estar molesta? Por todo O sea ¿Por qué le comieran al vino? ¿Por qué Gala le estaría comiendo la colón? Se la había comido en algún momento a Luis Y le comieran al mino Un mino con plata Que eso duele más Un mino con plata Y un mino que además Tiene un hermano médico Que eso también es importante En este momento Donde hay una verdadera guerra Al tiempo televisivo Entre Gala y Oriana El señor Alberto Santana Decide salir Y salir No a defender a Gala A defender a Oriana El video de Alberto Santana Hablando fuerte Y claro Sobre Oriana Le damos play Al regreso comercial ¡No! A la chuches De Gala ¡No cualquier ex! ¡Ojo! Estamos hablando de Alberto Santana El hombre Que estaba con Gala Al momento del accidente Que marcó Que dividió su vida En un antes y un después Estamos hablando de Alberto Santana El hombre Que a raíz de ese accidente Se descubre Que era Pololo de Gala Rompiendo las reglas De Mujeres y Hombre Y viceversa Estamos hablando Alberto Santana El hombre ¿Qué? De rodillas Ale De rodillas se arrodilló Para pedirle Que por favor volviera ¿Se acuerdan? El del programa En donde la... ¡Ay! ¿Por qué le dijo que no? Estamos hablando Del mismo importante Que es el hombre Que es el hijo De Carlos Santana No 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 Lo más importante Robertito Es que estamos hablando De Alberto Santana El hombre Que en plena edición De Mujeres y Hombre Y viceversa Se enojó Fue donde Gala Y le dijo Tú le estás jugando Por eterno a Cristian Si te dais todas las noches Conmigo Y te acostás conmigo Y está fingiendo Bueno Ese hombre Que desenmascaró De alguna forma A Gala En Mujeres y Hombre Y viceversa Hoy dice Yo no voy a defender Yo no voy a defender a Gala En el mal momento Que a lo mejor Está atravesando Yo voy a defender A Oriana A Oriana La mujer con la cual También se le vinculó Amorosamente En algún momento Con fotos que circulaban Él dice Es mi gran amiga Y la quiero defender Porque ustedes No conocen A la verdadera Oriana No conocen A la Oriana Que yo conozco Será que Él aún está sentido Con Gala Porque él no la perdonó No la perdonó nunca Por lo que le hizo Ella la robó De rodillas Y ahora nuevamente Le hace una mala jugada Porque En el fondo Va a favor de Oriana Y no de Gala Que sería una jugada Que le está jugando Chueco de alguna forma Y tu teoría súper válida Pero se pasaría De cara de Ra Ja Si finalmente Está sentido Porque el cara de Ra Ja 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 Es una jugada Porque él terminó Mujeres y Hombre Y viceversa Escogiendo a otra mujer Y no a Gala Es que yo solo No, solo que quería recordar Que él Igual ha sido buena onda Con Gala Hasta el momento Él había puesto A través de sus redes sociales Yo lo leí Gala es una gran persona Gala, voten por ella Pero en el peor momento Le aceptaba Pero en el peor momento Cuando todos odian A Gala ¿Por qué todos terminan Hablando mal de Gala? Porque es sexy Y nosotros la vemos Con límites Yo creo que es por lo mismo Que le caía mal a Yasmín Porque es demasiado sexy Y como que si hay una mujer Que despierta el deseo En los hombres Nos cae mal Como hay Porque a ella Porque a los hombres Le gusta andan detrás de ella ¿Sabes lo que pasa a mí con Ailén? La encuentro muy guapa Pero la encuentro tan pesada Que ya la encuentro fea No, no, es que quizás conocía a Lauriana Antes de que se operara Quizás por eso quiere decir ¿O no? Que era o no Es que es irreconocible Por eso creo Que no me decían Podría ser Roberto Pero no se refiere a esto Yo les quiero recordar Y tenés Bruce Jenner Roberto Santana ¿Cierto? Tal vez no salga a defender a Gala Porque se acordó de ese episodio En que Gala Escondió un pretendiente En el ropero de su pieza Por ejemplo Cuando salieron a pillar A los otros participantes ¿Ale? Oh, habrá cambiado de opinión Tengo una ¿Oriana lo llamó Cuando salió del encierro Y le dijo que la apoyara a él? ¿Guagua? ¿O quiere venir al reality? Eso es lo que Me robaste la idea De las pruebas de la mente Chiquitita linda No se ve a qué este cabro guagua Se quiere venir para Chile Está haciendo como esta cuestión De marketing por los videos Y todo Porque quiere venir al encierro Recordemos que Alberto Santana Recibió Al comienzo de Antes de que empezara Toda esta verdadera teleserie De la realidad Recibió una oferta Para ingresar A Volverías con tu ex Pero no llegaron a un acuerdo económico Ahí está Después habló mucho Se conversó Se conversó Se especuló Que él podría ingresar al reality Tal vez Hagamos Lady Garant Sí, estamos Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡El avión CTN! ¡El avión CTN! recordemos que puso renovando la visa con ganas de conocer chile porque no puede hacer la carrera el primero que toca la cámara a la cuenta de su marca la verdad que le tengo muchísimo cariño yo la conozco y sé que oriana o te cae bien o te cae mal o la quieres o la odias con ella no sirve el término medio es muy visceral muy impulsiva se deja llevar mucho bueno si la habéis visto un poquito la tele ya lo sabréis porque esa es la parte de la oriana televisiva luego hay una oriana persona muy risueña muy simpática muy alegre muy divertida lo que la gente se aparte a mi amiga una de mis pocas amigas la verdad que le tengo muchísimo cariño yo la conozco y sé que oriana o te cae bien o te cae mal o la quieres o la odias con ella no sirve el término medio es muy visceral muy impulsiva se deja llevar mucho bueno si la habéis visto un poquito la tele ya lo sabréis pero también decir es un favor que esa es la parte de la oriana televisiva luego hay una oriana persona muy risueña muy simpática muy alegre muy divertida lo que la gente se aparte oye impensado alberto santana el ex de gala pero saben que estoy recibiendo información de que este muchacho real desde la madre patria pues que también tiene intenciones y lo que vos dijiste es tenía la razón me dicen chicos de intrusos santana quiere venir a chino santana habló por teléfono con pascual para que se decida luego con qué chica se va a quedar en qué estadio se va a presentar en qué región santana está a un poquito de ingresar al reality y por eso lo vemos en internet opinando tanto a través de sus redes sociales la producción le dijo mete bulla para tratar de entrar ahora en el último tramo como una gran sorpresa yo propongo yo propongo saben por qué no me hace sentido porque encuentro que no es tan guachón o ahí no aparece tan guachón es más bien yo invitaría que nos si nos pudiéramos meter al instagram de él y nosotros decidiéramos si tiene carne para entrar o no tiene carne para entrar feo a esta altura no no faltan nada yo encuentro que sería una lata y saben que hoy es desculpas falta harto no sólo porque faltan 20 días sino que tú sabes que el desfase el desfase entre lo que se graba en amor a prueba o en volvería con tu ex y la transmisión es mucho más que entre lo que sucedió en Moisés y se transmitió en el canal sí tienes toda la razón oye pero sabes que a mí me parece que él lo único que quiere es venir a hacer eventos a chile si aunque no venga el reality nosotros somos como la gallina de los juegos de oro a este país le abrimos la puerta a los un par de días a los participantes para meter un poco de escondidos tenemos ya yo al tiro le voy a decir si será este querido rodrigo león el instagram de alberto super santana si me parece que yo trataba de recordarles cuando ese igual una cosa es la foto que no sube la mejor foto que tiene un montón de clave en la luz y está facial hay verdad es un número telefónico parece yo tengo el número del es más allá de contrataciones pero en el número de la gente que aquí viene como la que hay que la gente viene como a los juegos de oro aquí le hacemos su canasta yo ponemos un nido impresionante yo solo quería recordarles se acuerdan de o sea es que no me acuerdo que el reality fue Guaguito se quedaban encerrados en Mantagua recuerdan que se quedaron en un resort en Mantagua creo que fue año cero y supimos todo lo que había pasado y era mejor que el reality como dice la Nati bueno lo que pasó en el reality que se grabó en Perú en chilevisión te acuerdas que después cuando se los trajeron acá en Chile en una casa sin cámara donde ahí sí que quedó la grande ese era un reality que había es que hay una diferencia porque en esos reality donde eran chilenos finalmente como que no sé pues como se llama Claudio Valdivia y como se llama la que era Miss Playboy también la Roxana Muñoz Roxana Muñoz son chilenos pues son del pueblo se quedan acá y estos cabros como son europeos y yo tengo la sensación que de verdad no les gusta tanto Chile entonces la primera que se van como que se van a Europa como que les está lata quedando acá no creen que Chile era feo y todo eso entonces realmente lo dijo si uno va que hace un video correrá peligro afuera y Len correrá peligro oye 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 cabros que bien fue al hospital él o no no esta es su casa mira sabes que me están diciendo algo que es Kevin que cosa me dicen que Santana le encanta a intrusos que ve el programa diario desde España en este momento oye como va oye como va confirma que nos está mirando por la televisión ay Santana te quiero pregúntale que copa arréglense chiquilla oye Santana si nos estás mirando te mandamos un beso gigante subo una foto a Instagram o mándanos algún número por DM para poder comunicar arréglense chiquilla le escribí en el Instagram no tengo una idea que Santana mande un video con el computador con intrusos de fondo y nos explique porfa Santana quiero que me explique yo creo es tan lindo tus fotos son preciosas me están notos doctorales pero quiere que me explique por qué apoyo Soriana y no a Gala quiero tener esa explicación cortita en estos videos de 14 segundos de Instagram pero salud Ana ven a tocarme el corazón espinado Santana yo tengo una pieza de visión que estoy armando que te puedo alocar si quieres venir a escuchar en Chile no hay problema que evite los pajaritos para que escuchemos bien no sería importante entonces si pueden mostrar la foto no es necesaria la de la copa no me muestran esta foto la de la copa que hombre más feo 6 grados 3 porque para que le pregunten la foto para que le pregunten está explicando por que no es una cosa parece que tengo igual parece que tengo igual el jabón igual a ese si tengo una pregunta esto se transforma en tema de debate nacional ¿por qué Ailén Milla cambió de personalidad? el mejor panel de la televisión con el mejor público que utiliza el hashtag intrusos me ama opina ¿por qué Ailén Milla cambió? ¿por qué mutó su carácter de una forma que para algunos seguidores del reality show no es tan atractiva? cositas ¿sabes qué? yo tengo la sensación de que si tú armaste una pareja en un reality donde finalmente lo que importa son las cámaras y si eres popular igual siempre te va a quedar la sospecha de si te quisieron de verdad o te quisieron por el reality y durante este año mantienen una relación para ingresar el próximo verano al reality y cuando tú veís que Marco está con otra calle que igual es fuerte si sabéis que a Ailén no le mostraron la imagen es más fuerte pero ella vio el reality completo yo creo que ella vuelve a vengarse me encanta su cambio de opinión me encantan las mujeres que son pesadas que golpean la mesa me encantan las mujeres que hacen callar a los hombres y yo creo que en esta nueva Ailén ella comete errores porque es principiante comete errores como por ejemplo insultar a otras mujeres yo creo que la agresión que tiene hacia Gala es una agresión que ella desplaza que es para Marco pero me gusta y sabéis que yo antes la encontraba a Mosca Muerta de hecho entrena en mi gimnasio y yo cuando paso al lado de ella le tiro N mala onda digo como por favor que se lesione me cae mal pero ahora es de Miss soy fan de Ailén pero tengo una duda porque Ailén es una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque vivimos como el lado bueno y ahora el lado malo pero mi pregunta y se la hago a ustedes chiquillas que a propósito gracias por esa gateada porque primera vez que me gustó tanto perder ver y salir a ver agradezco 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 mucho estamos todas tanitas están todos muy bien así que muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien de hecho si quieren hacemos otra y nada que ver de moda oye es súper entretenido jugar en pilucho es verdad pero me gusta es para ustedes chiquillas vale la pena cambiar tanto de personalidad por un tipo como Marco Ferri que sabemos un poco hombre lo voy a decir así con todas sus letras porque de verdad primero con gala quitante acá caballá y llegó a eleni como quiera un sometido más un Oscar más oye esto es una actitud súper fea Marco Ferri ayer viendo el reality va y le dice a gala anda a lavar los los anda a lavar los platos anda a lavar y ella se paró y fue pero ojo 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 antes de eso lo mandaron y cambió esa orden que le quiso dar lo cambió por un masaje en los pies que piensan ustedes con respecto a eso Oriana le dijo te hago 10 minutos masajes en los pies si vas y la mandas a lavar los platos y le dijo en serio eso hizo Oriana eso hizo Oriana y él fue y se dirigió y le dijo te paras a lavar los platos y ella fue oye yo creo como lo vamos a creer a un hombre así yo creo que Ailén no se volvió loca yo creo que la volvieron loca o sea imagínate estar afuera viendo a tu pareja igual yo creo que ella está enamorada de Marco independiente independiente de que esté en un reality que hay plata por medio claro yo creo que está enamorada entonces ver a tu pareja con otra persona que además simula sentimientos a través de la pantalla y que todos hablen de eso es para volvérselo que después entró obviamente que se quiere vengar de ella se quiere vengar de todo el mundo porque está determinadamente triste entonces yo creo que no te pondrías así yo creo que no llegaría a ese punto pero igualmente es para volverse loca a mí me parece que ella siempre ha sido así yo también acuerdo con mucho contigo a la nada yo creo que desde el otro reality siento que ella no es una persona muy a ver cómo decirlo no es muy tranquila yo creo que más bien se hacía la mosquita muerta antes fingía esta es la verdad chiquillo está sonando la música de encuesta flash si no me equivoco señorita directora Paula Camus por favor póngamela en pantalla y dice así encuesta encuesta flash en incluso me ama ¿crees que Ailén Milla se transformó en malvada en este reality show? opina por favor mándanos tus comentarios con el hashtag del día y saldrás al aire en nuestro programa pero sabes que a ver varias cosas yo concuerdo con la le creo que hasta acá estábamos conociendo la verdadera Ailén la otra era una Ailén un poquito más fingida me parece que Ailén sí actúa mal porque ella obviamente entra con mucha rabia a Marco recordemos que cuando entra le cuenta a la producción que Marco estaba dispuesto a ingresar con Lissandra Silva cosa que Marco le había dado vuelta a la tortilla y le ha dicho yo no quise entrar con Lissandra entonces ella entra muy enojada pero ¿qué es lo que pasa? en lugar de desquitarse fuerte con Marco Ferri se empieza a desquitar con las mujeres que rodean a Marco Ferri y ahí hay un típico horror femenino y por eso hay palabras como por ejemplo la que le dice el rumpi el otro día cuando le dice te estás organizando porque claro acá ya se está desquitando del resto de las mujeres no orionizando por orionizar es lo mismo ya bueno terminó pero se desquitan las mujeres ¿no es Marco? pero te digo algo yo creo que el paridad el falso paridad del reality la definió muy bien dijo ustedes son las hermanas de la cenicienta por Oriana y que Toni también era como la gordita la más mala y tú eres la más mala porque también perifiquen todo yo creo que la definió muy bien oye pero ese tipo de cosas en la vida en la tele en el reality después terminan guateándose claro una estrategia de mala onda de querer perjudicar a alguien esa tortilla de pronto puede ser de vuelta peligroso ¿sabía quién me recuerda? no me recuerdo a Oriana para nada porque Oriana sabe ser mala no sé pues una maestra ¿cachai? a Ilem me recuerda a Pampita es como con esas de esas mujeres que ante la desesperación son capaces de cualquier cosa y ¿sabes qué? y su dignidad les queda en el suelo porque todo por recuperar a ese hombre ese hombre ese hombre loca la vida nacimos solas no sé perdón que va a ir asible venga venga ¿qué pasó? tenemos una información de último minuto vengan vengan esta información es de último minuto del encierro pero también tenemos una pregunta que ya está dispuesta a nuestro GC para que tú la contestes ¿crees que Ailén se orianizó en este reality show? la información de último minuto del encierro te la entregamos al regreso de este feo enorme comercial con otra audiencia corto muy corto a la vuelta a Carlita Muñoz la esposa de nuestro Felipe Cornejo un beso grande que fue operada de aprendizaje y dedicar íntegramente este programa y toda la energía del mundo al tío Ricardo Solorza al papá de nuestro Amado Solorza un abrazo beso para todos nuestros compañeros sin ellos dejamos pendiente esa pregunta que le hicimos a nuestro público una encuesta en donde les preguntamos Josito si es que Ailén se había orianizado la respuesta del público es contundente y muy efectiva la gente responde y dice así ¿crees que ella se transformó en una malvada? un 65% dice que sí y un 28% dice que no ya pero 35% ahí me parece Gili que también es distinto una cosa es se transformó en una malvada y otra se orianizó porque yo por lo menos bajo mi crisma Oriana no es una mujer mala Oriana es una mujer y lo decía Santana en el video que sabe muy bien jugar el juego del reality se acaban se apagan las cámaras del reality y Oriana es otra persona y ella sabe que ese es su negocio que vende de ser mala y me parece que Ailén entendió eso también y dentro de la rabia que le tiene a Marco entendió que ser mala vende más en el momento en el instante porque los eventos ya sabemos que a Oriana no le salieron mucho la va después de Amor a Pro pero también acá hay una sensación y un sentimiento femenino que tiene que ver con verse engañada con reflejar eso y vivirlo en pantalla ella ha dicho y tú lo señalabas en el bloque anterior que ella dijo estoy volviéndome loca estoy poniendo esta locura yo creo que es como una coraza que nosotros las mujeres ponemos de hacernos a veces podría decirse un buen chileno la chora hacerse la vaca en decir ¿sabes qué? a ver ahora me respetas después de todo lo que humillaste de todo lo que me molestaron recordemos que ella al entrar al reality dijo miren como estoy de flaca y esto fue porque no comía nada al ver como me engañabas al ver como tú hacías estas cosas con esta mujer y con respecto a lo de Oriana Oriana está muy segura con lo que hace porque ayer dijo a mí no me importa que me nominen porque a mí me salva el público así que ya nos da por entendido que ella sabe cómo es este negocio y sabe lo que está haciendo perfectamente está Melisa con nosotros Aleita dice lo siguiente hola no creo que sea mala solo que se ha molestado por lo que ha hecho Marcos yo creo que sería peor que ella dice ¿sabes lo que pasa Melisa? está bien si yo no tengo ningún problema en que uno se enoje porque la engañaron o la traicionaron primero según yo tengo entendido ellos tienen un acuerdo entonces me parece que y me parece que me queda muy claro con la actitud de ella porque ella no se va en contra de Marcos si se fuera en contra de Marcos Ferri yo portaría un comino porque creo que Marcos se lo merece además o sea él actúa de una peor incluso a veces que Ailena así que sí pero ¿sabes qué? ella se va en contra de Gala pero si amas a alguien ¿serías capaz de llegar a un acuerdo si amas a alguien? yo mira sinceramente no sería capaz de hacer una cosa como esa ¿o por cuánto dinero te vendería? no, no, no no está conmigo yo tampoco podría bueno quizás por 100 millones ya ya ok ok ya creo que tengo mi precio parece que sí tengo mi precio pero dice que todas las personas en el mundo tienen un barato por eso te digo o sea como que uno igual lo pensaría porque también hay tanta plata ¿qué podrías hacer con esas cosas? terminaría de pagar mi casa mi departamento no sé pero yo creo que esto va a tener consecuencias más adelante en esta pareja si se llegan a casar ¿tú crees que algún día no le va a decir? oye que yo creo que una mujer tiene tenemos que aprender chiquilla ¿por qué nos vamos en contra de las otras mujeres? así como hablamos a veces acá de cambiar el lenguaje también tenemos que cambiar esta actitud si nuestro marido nos pone el gorro la que tiene la culpa no es la otra el que nos tenía que tener el respeto es el hombre el que está al lado nuestro y ese es el que está actuando mal muy buen punto a ese es el que está culpable vamos a revisar el twitter sí veamos lo que están escribiendo veamos ¿qué dice el público? Vivi Muñoz dice Aileen Milla me cae súper mal odiosa tóxica insoportable e inmadura aparte se cree española y habla a media lengua es verdad ayer tatón le dijo te no vino porque te crees española o sea habla más española que le haces está contiendo de samurano está contiendo está contando español pero es que también es para confundirse con todas las idiomas o sea con todos los acentos es como una pequeña comunidad española que tenemos ahí constantemente dice no me cojas las cojones las cojones los españoles nos colonizaron en su minuto y ahora nos están colonizando el reality lo cual es que realmente no Roberto el Marcoferri de intruso hoy día hoy día hoy día hoy día ahora quiero ponerme serio y en el fondo fundamental pero como te ponís serio si la media mujer te está tocando los abdominales lo que quiero decir ahora si me pongo muy serio yo creo que ya ilén se pasa a la raya y creo que ayer el cara cara se lo dijo Ingrid si no me equivoco porque uno puede molestar uno puede quizás defenderse porque se entiende quizás que ella está muy celosa pero ella ataca con temas que son problemas físicos ya personales de Gala y que la propia Gala dijo que se inseguriza con esto porque ella que te ataquen todo el día tres veces con un problema físico que ella tiene producto de un accidente creo que ya ahí ya uno claro ahí como para la tacha recordemos que la misma Bárbara acá dijo que a Ilén antes de entrar el realista y la llamó y le dijo si yo voy a ir a resetear a Gala F5 y que se ella tiene como la maldad de antes y si porque lo digo porque Gala también ha sido súper respetuosa llegó Marco Ferri y nunca más se metió en el tema pero yo creo que de alguna forma Ilén representa el error en que caen algunas mujeres que es cuando no sé encuentran que su pareja la está engañando y en vez de irse en contra de él atacan a la mujer atacan a la otra en vez de decirle oye el pelotudo el que está atacando es él a él tenéis que criticar y muchas mujeres caen en eso de decir no yo ataco a la otra mujer pero es común uno siempre dice es tal por cual que me quitó a Nicololo es tal por cual que se metió en mi relación y bueno ella tuvo lamentablemente la mala suerte de verlo todo a través de la televisión uy que te ríen twitter de Nicol Riquel me me lo lee mi querida Fernanda ahí está Nicol nos dice Ailén es lo peor que hay en el reality odia gana la molesta todo el día y ella no le ha hecho nada el culpable es Marco que opinan ustedes es Marco o no es Marco todos los caminos conducen a Marco a todos los caminos sí que ahorita me acaba de llegar una información a mi teléfono no ay 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 en serio me dice espera adelante Fernanda adelante 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 el adiós el adiós el adiós como guaguita el adiós el adiós que guapa me dicen que ilusa que eres Fernanda y que ilusos que son todos ustedes ustedes no saben nada viejo programa yo entré al reality hace poco tiempo no digas quien soy pero voy a decir algo todas las peleas entre Marcos y Ailén son absolutamente adivinen falsas falsas señoras y señores cuando no graban solo son besos y abrazos y cositas ricas graban y queda la CTM no acaba de llegar a mi teléfono celular somos todos unos ilusos les voy a dar un Oscar a ellos porque realmente yo les creí que estaban jugando yo les creí y que tiene que ver Fernanda con lo que es de alguna forma se especular que tiene un tongo y lo confirma la feña un aplauso para el primer dato de Fernanda no le además conviene todo lo que estábamos diciendo te da en cuenta es peor todavía yo encuentro que es peor aún porque todo es falso entre Ailén y Marco y ellos ambos ¿no es cierto? le hacen la vida imposible a Gala oye y me llega otro dato Ale de por qué Ailén está tan enrabiada con Gala un dato que no tiene tanto que ver con Marco y que no es mi fuente que siempre me daté de reality y otra fuente que es aún mejor que esto me sorprendí cuando me escribí esta fuente ¿es guapo? y me dice ¿es guapo? es mujer y me sorprendí cuando me escribí esta fuente y ¿sabes lo que me dice? que hay un dato no menor que Ailén está furia indignada enrabiada porque Gala pasó a ser la favorita del público y a ganarle en votación del partido Ailén no soporta que ahora el público esté prefiriendo a Gala versus Ailén y eso suma más a la rabia y el bullying que Ailén les genera me parece bien el José quería decirlo siempre lo dije yo les dije que estos cabros no habían cachado que se iban a traer a Gala engañada y no contaban con que Gala iba a ser una cabra súper adorable que se iba a ganar el corazón de nosotros y es verdad en todas las peleas Gala tiene bueno ahí las redes sociales dan para mucho por eso no es raro encontrarnos diariamente con críticas en ellas y siguiendo este principio Rayen Araya hizo lo suyo y comentó el programa de moda el reality si amiga mía porque a Rayen Araya no le pareció ver a Mónica vestida de escolar y esto argumentó sobre el tweet de hace unos días me parece mal que sexualizan a las escolares sobre todo cuando en el congreso se está discutiendo una campaña que tiene que ver con acoso callejero para las mujeres me iría en contra de cualquiera que lo hiciera no es una crítica ni a quien lo hizo en particular con los chicos que están ahí adentro que se yo que ni siquiera los conozco sino es una crítica editorialmente al canal que ayudan a distorsionar la imagen de las escolares que son todas menores de edad por cierto así de tajante fue la periodista y luego de sus descargos en su cuenta de twitter ni se arrugó en repasar a mega por esta imagen sexy de una escolar personificada por mónica soto la participante de volverías con tu ex que dicho sea de paso es profesora pero te acuerdas cual fue la crítica inicial de la comunicadora y mega contribuyendo a distorsionar imagen de las escolares mostrando chicas sexys en uniforme todavía no aprenden esta opinión de araya encendió un debate que más de una ocasión hemos tenido en nuestra televisión que tan conveniente es distorsionar la imagen para crear estereotipos sensuales es que toda la vida las teleseries la televisión el cine ha puesto chiquillas sexy con el jumper quien no ha tenido esa fantasía no es muy nuevo novedoso que digamos que no entrar en la disputa de como se objetiviza o como se materializa el cuerpo y la figura de una mujer porque hoy en día si es verdad se abusó durante muchas décadas de la publicidad principalmente como responsable de que la mujer fuera tratada como objeto pero hoy en día los hombres están a la par hoy es mucho más objeto un hombre que una mujer la mujer está empoderada se están diseñando y aprobando proyectos de ley donde la mujer tiene no solo igualdad igualdad en oportunidades laborales sino que de sueldo millones de cosas no se ha logrado pero se va a alcanzar con opiniones tan diversas sobre lo sucedido no queda más que escuchar con cuidado el punto de vista de Rayén quien no va a pie atrás con sus dichos me parece que no corresponde que cuando hay una búsqueda de una política pública que tiende a no sexualizar a los escolares entendiendo que son todos menores de edad y que cualquier cosa que implique una connotación sexual hacia ese grupo etario estamos hablando de menores por lo tanto es pedofilia y se busca además acabar con el acoso callejero hacia las mujeres que haya un canal de televisión que no considere eso y que ponga chicas adultas vestidas de escolares como tipo una fantasía sexual creo que no corresponde pero como a nosotros no nos gusta ser jueces y solo por si eres parte de los pocos televidentes que no siguen el reality de Mega te dejo con un pequeño compacto de imágenes para que nos cuentes si se le pasó o no la mano a Mega con el disfraz de Mónica ¿cuál es tu postura frente a este tema? ¿está Rayan en lo cierto al criticar la actividad que nos muestra una escolar un tanto su vida de tono? ahí estaba el informe gracias a Rayan por hablar hasta las cámaras de nuestro programa y acá en un momento discutíamos si era porque Mónica también era maestra que tenía una connotación aún mayor pero es clarísimo Ale lo que ella señala la periodista Rayan Araya en un momento en que se está discutiendo se está debatiendo de la ley del acoso callejero esto realmente no aporta en nada para nada de hecho como lo comentábamos ese día también lo comentamos acá justamente las escolares empezamos de hecho de nosotras todas las mujeres a sufrir este acoso callejero desde que tenemos 12 años hay distintos modos de acoso callejero el exhibicionismo ¿no es cierto? el que pasa en bicicleta el que te muestra la presa el que te agarra la cuestión y las grandes las grandes perjudicadas generalmente y en un porcentaje altísimo y súper y es súper fuerte y súper grave son las escolares además son las que menos se atreven a denunciar las que menos se atreven a gritar ¿no es cierto? entonces es súper raro que pongan esto en pantalla a mí no me pareció tan poco y menos viniendo y ya aún nosotros sabiendo quiénes son menos viniendo de una mujer que además está en el mundo de la educación ¿no es cierto? de las aulas de las docencias yo creo que se le imponen también a un dato tú tienes que disfajar o sea eso dicen que se lo imponen a nadie le imponen en un reality nada la gente entra en un reality a buscar plata y fama si te van a doblar tu moral puedes pescar tus cosas e irte perfecto estoy totalmente de acuerdo pero yo también estoy de acuerdo con Rayen es más Miguel o no deberías cantar nunca más colegiala olvídate de eso nunca más Miguel por culpa tuya estamos como estamos oye yo no sé porque iba a dar una opinión por primera vez y no me dejaron darla pero a lo mejor era el tema pasado y Carmen Fernández para ver que fue la alarma yo quería hablar con la gente de escolar cuando tenía como 17 años me levantaron de un agarrón en el centro tremendamente incómodo sentí pésimo ¿dónde estaba? ¿y en qué parte? el centro estaba como en San Antonio por esa calle perfecto y me levantaron de un agarrón y el tipo salió corriendo estaba con mi mamá mi mamá lo miró obviamente uno dice uno no puede denunciar a carabineros o sea lo puedes hacer pero al final nunca los pillan ni siquiera los di el tipo no es ni un delito o una falta entonces es súper es súper complicada situación yo veo que algunas personas obviamente no le dan la importancia que tiene o sea en la intimidad tú puedas disfrazarte de enfermera de escolar de lo que se te antoje pero públicamente creo que hay que hacer un llamado para que no lo hagan porque en el fondo están erotizando la imagen del escolar y a mí me pasó y lo pasé mal ¿y ese momento cuando tú estabas con tu mamá en el centro en la calle San Antonio ¿qué pensaste? dijiste voy a denunciar te dio miedo ¿cómo reaccionaste? mira ni siquiera leímos la cara el tipo salió corriendo entonces dije ¿para qué voy? o sea lo recomendable siempre es denunciar para que se sepa que hay una persona que quizás repita el mismo lugar pero en ese mismo minuto no lo hice porque realmente o sea dije ¿de qué vale? ¿de qué va a servir? mientras no exista la ley del puso callejero no tiene ningún sentido como tú dices no le van a hacer nada y es súper difícil de comprobar ¿cachai? y sabéis que el otro día una amiga me contó que la nueva modalidad de repente dice que lleva caminando y empieza a sentir que va un gallo como muy encima de ella ¿cachau? cuando uno se da cuenta que lo están mirando y se da vuelta y había un tipo en su bicicleta autosatisfaciéndose y te lo juro y yo le dije me estáis ¿se puede hacer eso? ¿en serio? y de verdad que y de repente claro veo un video que hay argentino que es en contra del acoso callejero también porque esto es un tema mundial no solo chileno y claro es una de las modalidades más recurrentes el exhibicionista en bicicleta hay videos que están circulando de hombres en el metro que van sentados mirando a las niñas y también están haciendo lo mismo yo creo que va por un tema también de lo que es feminismo y machismo de que los hombres las mujeres con falda y los hombres con pantalones ¿por qué tiene que ser así? yo fui a un colegio gracias a Dios nunca pasé por eso y fui a un colegio que toda mi vida estuve con buzo pantalón de buzo nunca estuve con falda y no sufrí gracias a Dios ningún altercado creo que también deberíamos cambiar un poquito la mente y el chip de los colegios y pantalón te obligan a que hayan grado bajo cero a ir con falda claro tenemos mensaje vamos dice la gente encuentra tan normal el sexismo en escolares y mujeres que ni siquiera les molesta por eso no se avanza sé que yo tengo una opinión mucho más radical y mucho más grave y tiene que ver con que estamos hablando de menores de edad hablemos las cosas como son esto es pedofilia es excitarse con personas menores de edad es pedofilia aquí y en la quebrada de la gila y yo siempre y esta es una opinión personal mía y yo me ha dado cargo siempre he encontrado que el hombre chileno y voy a generalizar es bien pedófilo y por qué lo digo porque por ejemplo se viralizan estos videos entre los teléfonos de los hombres donde hay una escolar a la cual la grabaron teniendo sexo eso en el mundo gay no ha pasado jamás jamás entre los gays se han compartido videos con menores de edad porque un gay jamás haría eso cuando pasó lo de Gema Bueno nos dimos cuenta que las leyes de abusos a menores prácticamente no existen entonces como al chileno le gusta la menor de edad recordemos que a Dominique Gallego la grababan pilucha en una piscina siendo menor de edad yo llegué a perder un trabajo por denunciarlo los dos entonces yo creo que esto es súper grave el chileno con los curas cuando los curas han abusado de menores de edad pareciera que uno tiene que nadar contra la corriente para proteger a los menores de edad porque los poderosos y los hombres en general les gustan los menores de edad en Chile les gustan los menores de edad y aquí hay un reflejo de eso lo siento pero así es tajante toda la razón toda la razón y que interesante poner este tema acá menor de edad mostrando sus pechos en televisión pero ella había engañado nadie sabía que ella era menor de edad una vez que se sabe estas menores de edad que se muestran desnudas en televisión grabadas por hombres mayores como que se transforman en sexy justo por el solo hecho de ser menores de edad a muchos hombres les gustaba la gallego bañándose pilucha en pelotón siendo menor de edad porque era jovencita y ese cuando cuando hablemos del tema honestamente de que al chileno estoy generalizando le gustan los menores de edad y cuando uno levanta la mano pareciera que uno está ahí las cosas van a cambiar porque acoso callejero me parece que está bien pero el tema es otro es que le gustan los menores de edad me parece que ambos son temas quizás tú lo minimizas porque no te ha pasado porque eres hombre pero la verdad es que es muy denigrante es muy terrible y la verdad es que yo siento que además el hombre tiende a minimizarlo a esta ley le pusieron la ley del piropo nunca fue eso nadie estaba hablando de eso hay una gran diferencia entre que un hombre en la mañana te diga te ves linda o incluso un compañero de trabajo en la confianza que uno ha generado te diga te ves rica pero de chiste es una cosa muy distinta muy pero muy diferente que lo que acaba de contar Natalie que ella vaya caminando por la calle y un tipo la suba en andas la suba hacia el aire de agarrarle una parte íntima porque tienen que meterse en tu metro cuadrado y ni siquiera que te toquen que te dan gestos que te saquen la lengua que te dan meter la lengua en la oreja que asco yo creo que que escolar no le ha pasado eso alguna vez y sabe lo que pasa Ale nosotros tenemos la suerte de tener un horario de trabajo en donde se ocupamos el transporte público vamos en una ocasión cómodamente no siempre me pasa en todo pero la gente que anda en el metro o en la micro en horario pic por lo menos acá en la capital es una locura o sea la gente te va respirando al lado y eso que tú señalas es algo que uno lo ve a toda la vida realmente o sea uno tiene que hacer un malabar para subirse ya que es una cuestión heavy bueno en México hay vagones separados de hombres y mujeres y tuvieron que hacerlo por lo mismo en China también lo hicieron ahora recién también salió un video donde un tipo que se hacía que estaba con muleta también estaba acosando a una niñita y lo grabaron pero como dice la Vale finalmente no se ha caído nada y el tipo salió corriendo o sea la calle le decía ahí está tu pierna mala pero finalmente estaba intentando y llega un tipo que se pone siempre en una misma esquina no recuerdo ahora el nombre de la esquina porque como que la señora que lo grababa le dice al fin te pillé porque hace rato aquí estábamos todos y ahora te grabé y te tengo pero que se logra eso es lo que yo me pregunto porque de repente uno ha escuchado o ha vivido situaciones de este tipo me acuerdo que yo cuando era chica iba al colegio con mis amigas caminando y había un gallo con un impermeable que se paraba siempre en el mismo lugar en esa época fue un shock para uno de 8 días a años que un gallo viniera y te exhibiera todo fue la primera vez que yo me encontré como con este tipo de situaciones fue fuerte no se logra nada porque cuesta primero que existan testigos que quieran ir a ratificar tu denuncia por ejemplo ¿tú qué haces? el tipo se va Natalie ¿qué tendría que haber esto? haberlo atrapado llamar a la policía esperarnos yo ayer por ejemplo estaba en el de aquí no sale invitado con Aida que es una actriz española y estábamos hablando justamente de este tema de 20 años a los 40 la actriz y estábamos hablando de este tema y ella decía ¿sabéis qué? a mí me impresionó acá en Chile llevo un año en Chile y yo de repente voy por la calle y un tipo se me acerca y me empieza a languetear la oreja y me empieza a surfundar la oreja y yo pregunté lamentablemente no puedo hacer nada porque la gente no quiere perder su tiempo entre comillas lo digo para ir y decir si sabes que yo vi eso porque además el tipo me languetea la oreja después sale corriendo yo creo que no es eso es súper complejo y con esto me callo yo creo que no va en el tema de que las niñas dejen de usar falda en el colegio hay niñas que les encanta usar falda ¿por qué ustedes las mujeres tienen que dejar de vestirse como ustedes quieran? somos los hombres como más a lo de ti porque yo claramente no voy a andar haciendo eso y creo que ninguno de mis compañeros acá lo haría pero somos nosotros los que tenemos que aprender que una mujer con falda no es una mujer que me está calentando a mí es una mujer que se está vintiendo con falda porque le gusta no le enseñan a las mujeres a vestirse a comportarse como su señorita enséñenos a los hombres a no violar no es un poquito más profundo es una frase que las que estamos en este tema acuñamos hace mucho tiempo nos lo dijo la Natalia Valdebenito es una frase que dice enseñémosle no le enseñemos a nuestras niñas a ser pudorosas enseñémosle a los niños a respetar a las niñas o sea está muy claro eso está clarísimo yo no puedo usar falda cuando quiera digamos y la verdad es que me parece que está bien pero también hay un tema ahí que es otro tema que los colegios obligan a las niñas a ir con falda que no tiene que ver con el acoso callejero aunque haga frío aunque haga frío no todo yo creo que el José tiene mucha razón en lo que dijo o sea todos seamos lo potente que es la televisión y en la televisión no solamente lo vemos en los reality también lo vemos en programas de talentos en programas juveniles entre otras cosas y lo que a propósito de lo que se llama yo creo que acá el chileno es cuando cumple otro rol porque cuando hablamos lo de Oscar Garcet el chileno se reúne todo para liquidarlo pero cuando pasa hay un robo un asalto o pasa esto el chileno como que se abarta pero no por un tema yo creo que le da lata a ir a testigos sino como que no se quiere meter en problemas hay muy pocos que quizás se meten y cuando se hace justicia social todos sabemos lo que pasa también yo quería agregar algo con respecto a lo que estábamos hablando y lo más complejo de todo es que hemos retrocedido en el tema porque yo me acuerdo que tuve esa experiencia y hoy día con el tema de los celulares una oportunidad también pasó que estaban tratando de meter el celular hoy día incluso hay más posibilidades y distintas más medios y lamentablemente no existe nada que legisle o sea no hay manera de luchar contra esto entonces es justo y necesario que tengamos algo que nos apoya pero el tema es como tenemos que interrumpir este interesantísimo debate para irnos cuando son un cuarto para las dos de la tarde con un último minuto nuestra panelista Nathalie Chilet recibió un mensaje de Santana ¡Ay Nathalie! Nathalie lo dijimos antes de contarlo que él veía el programa que había que escribirle por favor ocupa el centro del plató así es me escribió me escribió tengo un mensaje de Alberto Santana varias personas le han preguntado Alberto si él viene a Chile si va a participar en el reality volverías con tu ex hay muchas dudas al respecto yo le pregunté le escribí a su Instagram alberto-ss le escribí y le pregunté vienes a Chile vas a ingresar al reality volverías con tu ex y tengo su respuesta vamos a ver su respuesta y además el segundo video también él defiende a Gala vamos a ver todo eso y vamos a más a la vuelta en Intruso no te vayas quédate vamos a volver ya volvemos tengo una primicia para ustedes de volverías con tu ex me escribió Alberto Santana tengo mensajes de Instagram pero también el equipo periodístico incluyendo a Michael Roldán nada más mensajes e información del supuesto ingreso de Alberto Santana a volverías con tu ex vamos a ver el Instagram de Alberto Santana lo tengo aquí está ese Instagram que me envió yo le pregunté si le gustaría venir a Chile también le pregunté si está interesado en ingresar a volverías con tu ex pero les voy a contar primero si les voy a contar primero que está haciendo ahora Alberto Santana Natalia que es verdad que tú tienes no solamente información que le escribe como en su cuenta abierta sino que además de mensajes privados o sea información que nadie más está viendo en este minuto así es Michael gracias por ser ese pase gol que me diste porque Alberto Santana en este mismo instante cuando nosotros estamos en el estudio de los intrusos a través de la red él estaría ¿qué cosa? es que a mí también me ha escribido Alberto ¿y qué te dijo? ¿qué Alberto te escribió? Alberto Tatón me pregunté si alguna vez vamos a hablar de él también estuvo en el real y que puede hablar de él está lindo tan caro 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 al aire les voy a contar lo que está haciendo en este mismo instante Alberto Santana Alberto Santana el posible nuevo ingreso a volverías con tu ex está en la playa Guatita está disfrutando con ese torso desnudo sus ocho calugas impresionantes su oblicuo tomando solcito en la playa ¿Nadie se estará gastando su plata por adelantado? puede ser quizás está claro está disfrutando la vida ya que probablemente va a tener un ingreso importante si es que entra a volverías con tu ex dice dice también que las conversaciones no las ha tenido él las conversaciones con el reality pero que existieron estas conversaciones pero que su representante Pedro le ve todo este tipo de temas que Pedro Tejero sería el encargado de ver las conversaciones con los reality show con los eventos en todos los lugares del mundo que él se presenta y la cuña textual del ex poloro de Gara Nati ¿cuál es? cuando tú le preguntas si quiere encerrarse ¿qué te escribió directamente? te digo inmediatamente lo que dijo él dijo yo dijo el siguiente yo encantadísimo entro en el ¡oh! 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 oye oye y no solo eso ¡oh! 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 oye y no solo eso dice yo encantadísimo siempre y cuando me aporte una experiencia positiva que no me perjudique en mis estudios y me beneficie muchas gracias ¿qué experiencia positiva por dinero Nati? ¿cómo? siempre y cuando yo creo que eso de la experiencia positiva solamente se resume en billete en plata ¡ah! chiquillos perdonen que los interrumpo pero tenemos Nati un segundo video es un segundo video de Alberto Santana en donde defiende a su ex Polola y dice así ¿a la la? pareja de concurso y creo que no la está tratando del todo bien y no creo que ninguna mujer se merezca eso y bueno que hay formas y formas de tratar a las mujeres y decir las cosas que si no le interesa se lo puede decir su intención es marcharse con su anterior pareja pues que se marche pero que no le hagan daño y mucho menos que le reproche a Gala si intenta conocer o no a otros chicos porque todos tenemos el mismo derecho decir que Gala es una chica encantadora que se merece lo mejor del mundo que espero que encuentre al chico ideal y que sea feliz y creo que no la está tratando del todo bien y no creo que ninguna mujer se merezca eso y bueno que hay formas y formas de tratar a las mujeres y decir las cosas que si no le interesa se lo puede decir su intención es marcharse con su anterior pareja pues que se marche pero que no le hagan daño y mucho menos que le reproche a Gala si intenta conocer o no a otros chicos porque todos tenemos el mismo derecho decir que Gala es una chica encantadora que se merece lo mejor del mundo que espero que encuentre al chico ideal y que sea feliz como pareja de concurso y que no debo ¿qué sucede? yo no sé ustedes escucharon algo y yo escuchaba puro fe si no solo aquí con la voz 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 de un, dos, tres te pintaron pajaritos en el aire de un lado como no me lo reíste tú no me vas a quedar en el aire yo me acuerdo eso sí que le iba a ir a un festival de viña hicieron pajaritos ya en la viña se empujaron esto en el aire pero que la canción no olvidó podríamos escucharlo y traigamos de traductora para que nos vayan los pájaros que es muy importante es más importante podría haberse arreglado más para el video sí o no con lo guachón que eran su Instagram encuentro que sale como como raro como que no se ve bien rayas horizontales que hacen que uno se vea más gordo quizás el doble de acción oye hay que tener información de los honorarios de los participantes españoles no ay jenny no no ay esta fuente está buena lion ¿cómo la cuidáis esta fuente? no me cuentan que a Oriana Marzoli por ejemplo ¿cuánto creen ustedes que le pagan semanalmente? ¿cuánto baila el mono? por ser el personaje más polémico más llamativo del reality show ¿cuánto pagan por invitarte a vértigo? ¿cuánto pagan por capítulo? depende del rostro depende de la invitada Un rostro como top 2 millones, 3 millones Yo creo que si el programa más visto de la televisión chilena Y ella es la protagonista 3 millones por día yo le pagaría Por día Es lo que le pagan a un famoso por ir a un programa En los presupuestos El sueldo José Miguel es semanal Y tiene 6 ceros Tal como tú señalas Es un sueldo millonario semanal Hagan sus apuestas Público presente, queridos compañeritos todos ¿Cuánto gana Oriana? Marzoli, semanalmente ¿Envolverías con tu ex? 12 ¿Cuánto? ¿Semanalmente? 12 Yo le pagaría 15 Semanalmente No, José, no son 15 millones ¿Son más o menos? ¿Le pagaría 2 y medio? No, guauito Yo, ¿sabes qué? Yo le pagaría, por ejemplo, un millón Porque serían 4 millones mensuales Correcta la respuesta de guauito Le hace todo el tiro 2 millones y medio Guauito, el citataron de intrusos Guauito, jodiendo el juego Sí, guauito Me la debía ayer Me sonó toda la... Toda la atención Todo el trabajo de atrás 10 millones de pesos al mes Ponle 100 más Oye, 10 palos al mes Es mucho ¿Pero esto en plata o son 2 millones y medio? 2 millones en plata y 500 en tíquetes Oye, pero mira Mira aquí lo que dice SGC Porque es la cadísima tarotista Vaticina Que Oriana Marzoli Se casa Estamos hablando de cita tarot Cita pesaño Así será Si sea que en su columna De predicciones Ella hace Un acabado reporte ¿Dónde? Sobre la relación De Oriana con Tony De Oriana con Luis De Oriana con Alex Concejo Pero además Y lo que dice el GSE Hay una parte donde dice Mientras Que fuera del reality Al llegar a España Amorosamente Se le viene un corte Con quien ama Pero Que le abre puertas A otras parejas Al menos 3 Dice SGC Dentro de las cuales Atención Dentro de las cuales Aparece alguien De gran Autosuficiencia Económica Con quien genera Un lazo formal Y se casa Para irse A otras tierras Se casa por amor Y Tataron Dice que Oriana Marzoni Se casa Y se va de Chile Se va de España Se va a las tierras Conce Tulora Se va a la ¡Oh! ¡Gracias! ¡El avión se teme! ¡El avión se teme! ¡Vamos hasta el avión se teme! ¡Pásatela ahí! ¡Pablita! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Oye, espera, mientras esperamos el avión, no solamente se casaría, según Citatarot, no solamente se iría a otras tierras lejanas de España, sino que además Citatarot dice que Oriana comenzaría una nueva vida alejada de todo el ambiente, de todo el mundo mediático. Ella se retiraría de la televisión para vivir su nueva vida en compañía de quien sería su marido, con quien Citatarot destaca, tendría bastante dinero. ¿Una que Oriana se cubre completa? ¿Sabes estos países que tienen que andar todas cubiertas? ¡Mira! Es interesante lo que ella dice, porque además dice que Oriana en el fondo se odia a sí misma. Porque ella está dispuesta a todo por tener dinero y fama, ¿no es cierto? Entonces, incluso hace cosas que ella no está de acuerdo, entonces es una contradicción súper profunda finalmente, ¿no? Y dice, las mejores vibras para una niña muy sencilla, que la vida la hizo transformarse en alguien inmanejable y odiado, incluso para ella misma. Y aquí en el destino, pareciera le tiene sorpresas inesperadas. O sea, así será, así sea, efectivamente como dice Citatar. Y entonces, lo que ella está diciendo es que Oriana se va a ir de acá, pero que su relación con Luis, y eso es interesante también, se le vio un vuelco importante, porque dice que van a seguir, pero Luis tiene una personalidad que lo hace incapaz de ser fiel. Y al parecer Luis podría romperle el corazón a Oriana. ¿Y Carlos Menem? ¿Cómo Carlos Menem? Que se vaya con Carlos Menem. ¿Por qué? Pero si cada uno ya no le funciona un poco. Tiene poder, tiene... No, no, me da cuenta. En ese caso, Oriana la hizo. O sea, se ganó dos millones y medio a la semana, y después se retira, con todo ese dinero invierte quizás en algún emprendimiento, en alguna empresa, hace su familia, se separa del mundo de la televisión, o sea, la hizo. Es una otra razón. Yo también encuentro que esté contigo. Varias complejidades amorosas habla acá, porque por ejemplo en el caso con Alex Consejo de Cidadaro también, le tira las cartas a esta relación, dice con Alex, me aparece una relación de amor, donde las desilusiones de parte de él, asociadas a ella, han ido creciendo porque se ha dado cuenta que para Oriana el trabajo es primero. Incluso que el amor por él y Alex, eso no lo soporta, porque tiene una gran necesidad de sentirse el centro de la vida de alguien que ama. Y ahí viene lo que contaba la Leva, y dice, cuando pregunto qué pasa entre Oriana y Luis, acá me sorprende encontrar una bonita complicidad en una relación que se veía prometedora, pero ante una inevitable que surge de parte de Luis, que es su intrínseca necesidad de buscar a otras mujeres aún estando en pareja, hace que la relación con Oriana no progrese. Pero esto es algo que viene con Luis, y que hará que cualquier relación que él tenga esté condenada al fracaso. Está condenada al fracaso amoroso de Luis, salvo que hallara una mujer que le soportara sin afectarse, que siempre exista una aventura en el camino. Ay, es que chiquillas Déjenme decirle a mis 44 años De edad casi Que el hombre que nace chicharra Muere cantando ¿Sabes qué, Jenny Guahuiteo? Yo creo que este es el mejor trabajo que podría tener Oriana ¿Por qué? Imagínate a Oriana en un servicio al cliente Imagínate Yo pregunto a Olga ¿Qué tía? ¿Se está diciendo que no hay? Imagínate ¿Y dónde va a ganar estos 10 millones? ¿Al vez? ¿En ningún lado? O de de cera, imagínate de de cera Que te trabaje la carne Que no está cruda, tío Que te la comes Creo que es el mejor momento, el mejor trabajo Le tiene que sacar provecho Porque en ningún otro trabajo te van a pagar por ser pesado ¿Oye, te metería un reality, Peña? Depende ¿De las lucas? Depende de las lucas, depende de qué se trata el reality Si es de cultura, por supuesto que sí me metería ¿Qué te llamará este, Peña? ¿O lo encontráis muy agresivo? No, es que no ¿Con cuál? ¿Con alguna cosa, Peña? Me están contando desde España Que ya está empezando a armar todo lo que es la producción del programa Supervivientes ¿En España? En Chile Que habrían solicitado toda la información a los que organizan, digamos, la producción que está allá en España De este programa Supervivientes Como la Biblia, ¿no? Que van a comprar la franquicia Y que muy pronto ¡Ah! ¡Ah! En menos de un mes comienza el casting Bueno Y claramente en España Y claramente un Alberto Santana entra Y me parece que una Lizandra Silva puede ser muy tentadora nuevamente Y tentada para una próxima edición del reality Y de todos estos personajes que hemos ido tejiendo Ojo, desde acá es de intrusos nos deberían dar Una alita también de lo que ganemos Porque acá los lanzamos a la pava y después se dan al reality Es verdad Una cien lucrita más que sea Y que me dicen que, perdón, que Oriana igual estaría en un tratamiento psicológico fuerte A lo mejor Cita no está tan, tan... Equivocada Tan equivocada en eso de que al final sus propias actitudes la hacen odiarse a sí misma ¿José Miguel? Me dio miedo Yo la defiendo a ella, encuentro que tiene N defectos Pero también creo que hay como una obsesión de que Oriana es mala Y como que no le perdonamos nada Y creo que, no sé, siento que es como la típica De que todo el mundo persigue a alguien como con las antorchas prendidas Y yo creo que hay medios de comunicación Que tienen editoriales que son tanto más agresivas con las mujeres Y nos quedamos callados y no cobramos nada Creo que la estamos usando de chivo expiatorio Y creo que es porque es mujer, porque es extranjera, porque es chica Que ustedes saben que es la opinión que tengo yo Que nos atrevemos por los que no nos van a contestar Creo que la estamos acusando de tratar mal a las mujeres Y de machismo, de otras cosas Cuando de repente hay otras cosas peores que pasan Y nos quedamos súper callados Por ejemplo Aquí no encuentro que la hayamos tratado así O sea, a mí me parece que... ¡Uy! Perdónenme que los interrumpa Pero esta mañana Muy temprano Si Lucho O'Hara, nuestro cantante nacional, estaba en llamas ¡Uy! Le llevaron a la señora La producción de a mucho gusto se la buscó por todo Chile El equipo que trabaja con Lucho Es la productora, los cantantes, los shows la encontró Y la señora estuvo con él Y él tuvo su momento de gloria Este momento en que pone su carita al lado del tatuaje Es como el bien y el mal Es como el bien y el mal del tatuaje Se ve como... Se ve mayor el tatuaje de hecho Se ve mayor que Lucho el tatuaje Yo encuentro que esto es notable, Aleita, ¿o no? Es súper chistoso porque ya al final Lo del ego de Lucho O'Hara se ha transformado como en un chiste Que es el mismo Del que él mismo se hace parte Es un chiste nacional O sea, hoy día Todas las comunidades así De redes sociales Estaban en llamas con esto Porque es como ya ¿Cómo decirlo? Es la cúlpide de una persona Que se ama tanto Que encontró a otra Que la ama más que él Y es una cosa espectante Pero él se ríe Él lo pasa bien A mí me parece súper chico Roberto Yo encuentro un grosso Lucho O'Hara El Lucho O'Hara El grosso Oye, pero no te amanece mucho Como que felicitar al tatuador Stevie Wonder Que hizo No lo veo Pero es un grande Lucho O'Hara Y qué rico que una persona Que siquiera canto Tenga otra persona Que lo quiera aún más Bacán Lucho O'Hara Hay un solo problema Que me acabo de dar cuenta Lo hizo antes de que Lucho O'Hara Bajara de peso Sí Sí Acto bajo Mantequilla Había ahí Estaban con un poquito más Pero esto también nos demuestra Queridos míos Una cosa que es sorprendente Que es la capacidad Que hoy las redes sociales Tienen de conseguir objetivos Él y su equipo Buscaron a esta señora La siguieron hasta que la encontraron En 24 horas Señora que no es de Santiago Además no es de Ah No es de Santiago No es de Santiago Se llama Margot Ella es de Lota Ya Y su sueño justamente Ella contaba un poquito Que su sueño Era conocer a Luis Jara No Era estar con Luis Jara Y de hecho Luis Jara Le cantaba la canción No sabía Porque es una de las canciones Favoritas de esta señora Y claro Para sorpresa de todos Incluido sobre todo Se hizo este tatuaje Y pensamos en Luis Jara Lo admira Lo idolatra Es que sabe lo que pasa Que a veces uno no dimensiona Pero bueno Luis Jara está en una Marinal que es muy Muy visto Lleva muchos años en televisión Acompañando a través de la animación Y la música En cuantas casas Está Luis Jara todos los días En la cocina En la pieza Metido Luis Jara Entonces lo que debe significar Muchas veces Es como una compañía Hay muchas personas Que también están solas Y se acompañan desde la televisión Y Luis Jara Puede ser un sustento En algún momento difícil de ella Y perdón Esto es una opinión muy personal Pero creo que Dentro de este último festival Uno de los mejores artistas Y con la mejor voz Que se ve en el escenario De King Targara Fue Lucho Jara precisamente Bien vestido Bien vestido Con buen humor Lo había pasado mal Recién le habían entrado A robar a su productora Además echando la talla Con Eros Ramazzotti Maldiciendo en italiano ¿Sabes qué a mí me gusta? Lo que tiene Lucho Es que a pesar de que sabemos todo Y nos damos cuenta Que se ama mucho a sí mismo También tiene un gran sentido El humor Para reírse de él O no Ale Él cuando hizo la campaña Del opening Claro Yo encuentro que él ha evolucionado En un buen sentido Antes se molestaba Antes como que uno le decía Oye Lucho Jara es egocéntrico Echábamos la talla Y de verdad Yo estoy diciendo súper honestamente Hace dos años Lucho Jara se enojaba Ya Como que estas cosas le molestaban Él se bajoneaba ¿No es cierto? Pero ahora se nota Su evolución se nota Yo creo que él está muy seguro De sí mismo también Y eso quizás también Lo hace ahora Reírse con el resto Porque tampoco es tan real Seguramente ¿Cachai? O sea está bien Él es un poco yo-yo Y a lo mejor Todo ese programa También es un poco yo-yo ¿No? Pero tampoco tanto Yo me he dedicado a verlo Y encuentro que también Es un poco gratuito Les ponemos mucho Así total Todos aquí contamos historias Sobre nosotros mismos ¿De qué voy a estar contando historias Si no es de ti? La credibilidad Y la sugerencia ¿Cachai? Entonces la verdad es que sí Entonces lo toma con humor Me gusta eso Margot contaba hoy día Que es una señora Que tiene 59 años Que contaba que Ella siempre ha tratado De ir a todos los conciertos Que da Luis Jara ¿Ya? A los que más puede acceder Y que existió un concierto Porque su sueño Como ya les decía Era conocer a Luis Jara En que ella estuvo a punto De subirse al escenario Porque Luis Jara subió Alguien del público Al escenario Y en ese concierto En particular Ella estaba muy cerca Y estuvo a punto de subirse Pero otra señora Le ganó el que pide Entonces no se pudo subir Y quedó como con esa espinita Clavada de puta Perdí mi opción Y esta era como una revancha Que ella tenía Esta ciudadana de Lota Y dijo Bueno ahora lo conocí Feliz le cantó la canción Y Luis Jara se vio bien impactado Por la historia Que ella le contó De esta cercanía ¿Nos está escribiendo Jime Estuardo En el Twitter? ¿Me lo lees, Fer? Lo que sí dice Intuos la red El tatuaje Es como si fuera Gran de Lucho Lo más se parece A un tránsito Lucho Es que no podía Pero también le hicieron El día He volvido Alarma A la vuelta La voz más sexy De la televisión Para presentar La primera actividad oficial De nuestra candidata reina Bienvenido Que rico tenerte acá Y esta primera actividad A ver A Leita A tú A enseñarle a chiquillas ¿Cómo es? Así Lo que pasa es que Lo que pasa es que Este es el chavito Ya Esta grasita se mueve Cuando uno hace así ¿Cierto? Para que no se mueva la grasa Lo que tiene que hacer es así ¿Qué grasa? Está contenida Nati tiene como una cámara lenta Claro Tiene que ser en cámara lenta Así como Eso es como Así como Yo estaba ahí Yo estaba ahí con la Nati En Filipinas Cuando la Natali Chilet Nos representó Muy bien Gracias Pero mi reinado Ya pasó Porque la que es republicana Cariñosa Que la apoyamos Con todo nuestro corazón Es nuestra querida reina Alejandra Un aplauso Esto Querida reina Querida consultora Que la voz en off Está con un tapón en la boca Y que solamente Tiene este minuto para hablar Así es que Lo voy a estrujar Como un guardia estrujo Un centímetro de poder Primero quiero saludar A todos mis fans Que también están muy contentos Que yo sea el generalísimo E invitar a todos A votar por Alevalle Desde el lunes En cuachaca.sm Y la cuarta.com Querida reina Muy bien Tenemos todas las puestas Y el eslogan es Porque soy del pueblo Y tengo calle Para reina huachata Vótale Valle Vota en la Vega Central Vótale reina Eso chiquillo Vámonos a tomar desayuno Vamos Van a bailar Quiero un sombrero De guano Una bandera Quiero una guayabera Muy sano Y muy power acá Y mira Viene la ensaladita de tomate Nuestra amiga colombiana Acá la trae Mira ¿Cómo te llamas tú? Jenny Mira qué linda Jenny Es coqueta usted Ah Después de este desayuno Estamos listos Para ir a hacer campaña Vamos Porque es del pueblo Y tiene calle Para reina huachata Vómatele Valle Vámonos a ver si No vamos a botar por ella Mira qué rico Para el detalle Tiene eso Tiene tomatito Tomatito ¿Fresco o queso de cabra? Fresco Con adquisito Ella reina huachata Le va a picar hasta la vista Está picante de aquí Te adelanto No me importa Quién se ha ido Ay, ay Ay, ay Si te invito una cosa Hola ¿Cómo estamos? Bien ¿Y usted? Bien ¿Cuál es su nombre? Dori Haraya La Dori ¿Y usted qué vende por aquí? Verdura ¿Verdad que dice Dori la califa? Dori la califa Y vos macabeos Dile el macabeo Gonzalo el macabeo Aquí son Las mujeres son califas Y los hombres son macabeos Me gusta la vega Sí Como que Reina huachata Por Alem Valle Eso Y dile salud a Guaguito En su nombre Pues le mandamos salud Alto salud Estoy aprendiendo a bailar bachata Por si acaso Ando aprendiendo a bailar Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rompo un besito Padre que no has comido ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios? ¿A la coja y la añado? ¡A la añado! ¿A las chilenas les gusta De los dominicanos? Oh, como bailan De todo No me vayas a piñizcar la uva Por favor Se lo den No, no, no Vengo con mucho respeto Oye ¿Te gustan las chilenas? Sí Un poquito Me gustan las chilenas Ya ¿Y qué te ha gustado De las chilenas? Que son como amables Y muy simpáticas Son Muy bien Entonces Tengo su voto Para la reina huachata Sí Eso Tengo el voto De Ronaldinho Yo también Gracias por todo A nuestro anfitrión Arturo Muchas gracias por todo No, gracias a ustedes chiquillos Después de Dios está la Vega Aquí todos Le entregamos el mejor cariño Y Dios quiera que lo vaya bien Porque ya tenemos reina Independiente del lugar que saque Así que porque Es del pueblo y tiene calle Para reina huachata ¡Bótale Valle! ¡Un aplauso para nuestra reina Alejandra Valle! ¡Bótale Valle Valle! ¿Cómo se vota? ¿Aquí la web? ¿Cierto? Hay que votar a través de www.huachaca.cl, www.lacuarta.com o también con cupones que trae el diario, porque hay personas que no son tan buenas para el internet, no tienen, en fin, con cupones que trae el diario La Cuarta hay que juntarlos, así que acá vamos a estar recibiendo todos los diarios La Cuarta, si quieres a alguien soltarlo, echarlo, todo el mundo, ya, aquí está, ¿qué pasó? ¿Estás más flaco con Arturo en la Vega o no? Estás un poquito más delicado, es verdad. ¿Sí? ¿Un poquito más delicado? No tomamos tanto. Tengo que decir que en la Vega nos trataron increíble, como ustedes vieron, había muchas frutillas y yo como las frutillas con chocolate, Entonces, después de buscar al chocolate, ahí, ustedes saben, había uno de los chiquillos, el segundo que salía, que había sido jugador de béisbol. ¡Oh! ¡Tenían los brazos firmes! ¿Cómo se puede decir que la immediate quiere ir a la Vega teniendo semana? ¡Qué raro! O sea, los cholitos más ricos que eran. ¡Cómo debe tener el mate ese jugador! ¿No? Se pasó, ¿sabes que de ahí en adelante lo que pensé fue, voy a ir más seguido a la Vega? La verdad es que yo antes iba a N y hace tiempo que como que dejé de ir porque no tenía mucho tiempo. Yo no te motivaste. Pero bueno, me motivé para ir otra vez. Oye, lo vimos en las notas, pero la recepción de la gente, porque grabaste mucho rato, no todo se puede mostrar, la gente full apoyo, ¿no? La gente full apoyo y la verdad es que me dijeron muchas veces, además, que la que se conquistaba la gente de La Vega se va a ganar el premio. Entonces, parece que fuimos los primeros en ir. Los únicos hasta ahora. Yo quiero saber algo, porque te di muy golosa en la nota, que ibas a ver cómo el hombre manejaba siempre. ¿Pudiste comprobar o no? Estaba haciendo el coag. Yo lo mismo que quiero decir, me raptaron un rato. Ya, ya. Y abducida, pero lo que pasa en La Vega se queda en La Vega. Tenemos Twitter, querida reina, ya hay repercusión en esta nota y dice, Bania, dice, ¿cómo se extrañaba la voz del hombre en la Vega? No tiene más Twitter que para la campaña de Piñera, ¿se acuerdan? el terremoto así o te lo tomas con el codo arriba pero es que el terremoto se toma bombonvío la cosa era la nati sabe acto porque la nativa de la campaña y salió segunda sí fue una linda experiencia y estoy segura que te va a ir increíble ale porque tú representas a todos eres la voz del mundo tiene todos los pasos huachaca del mundo pero imagino que también tiene un pasito huachaca propio el movimiento de cadera ya circular así No tengo tanto movimiento de cadena como en la cadena. Pero arriba tiene tanto movimiento. Tú zapateas en una fonda o en varias fondas. Eso, qué pregunta más difícil. Esa es la pregunta más que zapateas. Pero zapateas, 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 zapateas. Además hay que recordar una cosa, que esta campaña no solamente va a ser entretención y baile, sino que va a ser una actividad el domingo. A Aira. Sí, el domingo vamos a estar en un hogar de la hermana Nora. En el hogar de la hermana Nora vamos a ir con la Jenny. Sí, la Fundación Santa Clara. Qué bien leíto de la Vega Central también. Exactamente. Donde acogen a los pequeñitos niños enfermos de VIH. Así que una tremenda hora. Vamos a ir a dejar chocolatitos. Todos invitados. Así que no, los que quieran mí, por supuesto que pueden hacerlo. Muy bien. Como bien dice la Nati, esto se trata de pasarlo bien y guachaquear acto. Ya me fui a comprar pipeño y hablé con el señor de la bodega que siempre me tiene. ¿Por qué? No puedo hacer ni peñote. ¿Qué? Cuatro días. A las once de la mañana en el hogar de la hermana Nora, entregamos a nuestra reina Huachaca huevitos de chocolate. y ven ese rucho también no nos importa porque saben que llegó el momento de contar la verdad del serrucho el serrucho querido país, no es chef, es una mentira y váyanse todos se los colamos, se los, menos que, serrucho, salte del closet de la mentira, confiesa que yo no sé como que es un personaje, no te burles de los huachacas, la huachaca es una, es alejandra, arroba siri compay la canción del serrucho, yo la tocaba en Radio Candela antes de que el serrucho la cantara en muchos gustos sí, fariseo, fariseo el que la canta es el presidente el presidente de Estados Unidos así se llama el que la canta el presidente, el generante, Obama, todo esto, que bueno, el Obama, el presidente de Estados Unidos Uy, ya te pusiste golosa ya no, 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 si no lo encuentras nada, pues, los videos de YouTube ahhh ay ya crees que me encerro guay que muñeco asegurado vuelvo a existir el avión no es el mismo de marco enrique para que el hashtag es alevalle reina huachaca 2016 alexandra dice ale reina huachaca sí o sí todos los seguidores de intrusos con la alevalle la reina huachaca lea me los quiero vos en off el es público muchas gracias a todos santiago que santiago no es chile la gente de regiones que ve nuestro programa que sabemos que es muchísima a lo largo del país pesa y la pascua que no voten en internet que voten en el diario que voten en la página de los huachacas porque este año sí que queremos dejar la pata que nos promete algo cuando tú porque no es en caso de que ganes sabemos que tú vas a ganar cuando seas coronada la reina huachaca 2016 de este país podemos meter un piscinazo al estilo intrusos por ejemplo la canción de la que esta es una sorpresa que tenemos para más adelante lo lleno no tenemos una canción con un grupo de la canción con un grupo de la canción con un grupo de que son los chiquillos de cumbia de taxi que me hicieron una canción así que la vamos a grabar tenemos que grabarla todavía no lo hemos grabado ya está está la letra puede ser la tercera o la cuarta la quinta nos quedan 40 segundos de programa quiero aprovechar de decir algo y no sé qué te parece de valle si ganas que premiemos al público y a quienes votaron por ti con una nueva sesión de fotos con el fotógrafo más top de este país de la reina huachaca un desnudo artístico para todos seguidores reina huachaca con flores o con hojas yo me comprometo de nada pero bueno yo me comprometo de nada